Muy, muy buenas tardes a todas las personas que nos están, que nos están escuchando. Durante la tarde de hoy tenemos, la verdad es que el lujazo de contar con las personas que ahora iré presentando de manera gradual. Y hoy me comentaba un amigo que no entendía bien el título. Bueno, pues yo lo voy a explicar de la mejor manera posible, perdonarme, porque quien puso el título fui yo, con lo cual, pues la responsabilidad de explicarlo también es mío. Lo que queremos decir con almazaras, cuya escala no interfiere en el diseño de ventajas competitivas de éxito, es lo siguiente, que a nivel internacional tenemos un total de 14.000 almazaras distribuidas por los cinco continentes y de ellas aproximadamente el 30% viven integradas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues fundamentalmente en países como España, Grecia, Italia, Turquía, también tiene tres grupos muy importantes de integración y una serie de países más, en los cuales, pues digamos que las almazaras forman parte de un conglomerado, como puede ser el caso, mencionemos algunas españolas, como puede ser Jancop, o puede ser De Cop, o puede ser Olo Estepa o cualquiera de estas. Entonces, realmente buscan la sinergia a través de una integración, en este caso sería una integración horizontal, que a veces también, pues, parte de otra integración de carácter vertical. Por lo tanto, de lo que hoy vamos a hablar es con estos señores que son especialistas en estos ámbitos, porque realmente lo hacen, no lo cuentan, lo hacen, y hoy están aquí con nosotros para contarlo. Nos van a poner de manifiesto cuál es su día a día intentando vivir de manera, pues, digamos, desligada o desvinculada a este tipo de compañía o de grupo, y cuáles son las estrategias competitivas con las que les trabaja. Antes de empezar, también quiero, bueno, hacer una pequeña mención. Ha habido algunas personas que han comentado que por qué no ha habido mujeres en los últimos entornos. Simplemente quiero poner de manifiesto que hay, que está planificada, que haya eventos con mujeres, pero que hasta ahora, por las circunstancias, o porque han estado ocupadas, porque no han podido, por otros motivos, no nos han podido acompañar. Espero que nadie se sienta molesto, porque realmente en los próximos eventos habrá y nos acompañarán. De hecho, aunque no se vea todavía, hay también otra área, que son las entrevistas, y en estas hay bastantes ya hechas, las cuales son ellas de las mayores protagonistas. Simplemente que lleve como mención especial. Como decía anteriormente, ya para dar comienzo a lo que queremos hablar, actualmente tenemos un total de unas 11,5 millones de hectáreas distribuidas por los cinco continentes. Hay altibajos en las campañas y quien en mayor medida lo sufre es el olivicultor y, fundamentalmente, de carácter tradicional. De las ventajas competitivas que se pueden conseguir a través de sinergias con integración vertical u horizontal, como hemos dicho anteriormente, integración horizontal, pues la hemos comentado también, que es el pertenecer a grupos como los que hemos comentado también de manera previa. También existe la integración en otro tipo de grupos, por ejemplo, integración conglomeral, en la cual se puede juntar, por ejemplo, una bodega de vino, una almazara y otro tipo de compañías. Y es matizado que los países en los que más ocurren, pues fundamentalmente son España, son Italia, son Grecia, en Portugal también hay en algunos casos. Y hoy estamos equipos para ver cómo, si es que es posible o no es posible, nos lo van a explicar ellos, el poder vivir, poder sobrevivir dentro de este entorno siendo individual. Queremos dar también la bienvenida a las personas que nos están ahora mismo viendo desde Túnez, desde Perú, desde Uruguay, desde Portugal, desde Italia, Estados Unidos, México, Argentina, Marruecos, Chile, Jordania, España, por supuesto, Colombia, Grecia, Brasil y Honduras. En total por streaming hay 112 personas y conectadas por este sistema hay 58, ¿vale? Y sin más, para no robar tiempo a las personas que de verdad saben, sin más, pues le voy a dar la palabra, si me lo permiten, a Eduardo Valverde. Eduardo Valverde tiene una larga trayectoria dentro del sector, tiene experiencia suficiente para hablar, no los minutos que va a hablar, sino muchos más. Y aparte, pues como todos los que están aquí sentados hoy con nosotros, pues bueno, mantengo una muy buena relación con él, cosa que me agrada. Cuando quiera, Eduardo, él es el gerente del Conde de Benalúa, que es una almazara, que está en San Sebastián de Benalúa de la Villa, ya desde la provincia de Granada. Por favor, cuando quiera, Eduardo, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos, en primer lugar, como bien me han presentado, mi nombre es Eduardo Valverde, soy el gerente de Benalúa y estamos ahí a caballo entre Benalúa y San Sebastián. Esto tiene mucho que ver con todo lo que voy a explicar esta tarde y espero que sea de interés para todos los que nos estáis escuchando. Antes que nada, darle las gracias a Juan, que es de las pocas personas que es capaz de obligarme a una herramienta entretenida como esta. Gracias, Juan. Ya te la devolveré. Y bueno, yo empezaré contando la anécdota del caso de Benalúa. Bueno, evidentemente, en el caso de Benalúa, esto es una cooperativa, que como antes estábamos diciendo, cooperativa San Sebastián, que está en Benalúa de la Villa, en la zona de los Montes Orientales, en un pueblo pequeñito, con 800 habitantes. Yo muchas veces, en tono de humor, y pido disculpas de antemano si alguno de los comentarios que haga, en lo que diga, a alguien le molesta, sea paisano o no, desde el mayor respeto y cariño de todo lo que voy a decir de todas las personas, ¿vale? Vaya por delante. Bueno, pues esto es un pequeño pueblo, un pueblo pequeñito, 800 habitantes, ¿vale? Benalúa realmente produce 6 millones de kilos de aceitunas. Nosotros, en 2005-2006, con muchas cooperativas, tuvimos un problema serio con el tema de la helada y nos hizo obligadamente hacer el primer plan estratégico por necesidad. Nos pillaba con muchas inversiones hechas, con proyectos muy agresivos en términos de calidad, maquinaria, inversiones, proyectos de envasado. Queríamos comernos un medio mundo, ¿no? Y nos pilló la helada y nos dejó machacaísimas, nos dejó, bueno, con una expectativa de cosecha, ¿no? De 2 millones de kilos de aceitunas. Como digo, tuvimos que pararnos, sentarnos tranquilamente, analizar qué estaba pasando, qué nos había pasado y cómo se salía del hoyo, había que salir de este hoyo, de este impacto y, como en muchas empresas, de lo malo, malo, malo salen cosas buenas. Y a veces, evidentemente, los problemas, ahí hay oportunidades de saberla. Bueno, pues nosotros en ese 2005-2006 hicimos el primer plan estratégico, abrimos el marco de trabajo de que Benalúa solo trabajase con sus agricultores de su pueblo y buscando el no tener capacidad productiva ociosa, bajo ese clima empezamos a cambiar cosas. Y empezamos a cambiar de lo más fuerte a lo menos fuerte. Empezamos cambiando el modelo comercial, ¿vale? Voy a hablar muchas cosas, pero lo troncal, cambiar el modelo. ¿Por qué? Oye, porque nosotros queríamos que viniese hasta Benalúa gente de otros términos municipales que hubiera en nosotros una solución, no un problema. Y tenemos que ofrecerle algo diferente. Benalúa al agricultor le ofrece un modelo comercial radicalmente diferente. Y yo sé que en esto hay mucha controversia en el sector y hay quien está a favor de que el agricultor tome la posición comercial de venta y quien no. Respeto todas, respeto todas. Pero, evidentemente, Benalúa viene a aportar una solución nueva, diferente a lo ya existente. Tenemos el modelo de los industriales, el modelo de las cooperativas, y nosotros empezamos, pues justo ahí. Esa es la parte vértice que ha cambiado todo el paradigma de lo que hace Benalúa. Para que sepamos si funciona o no, evidentemente. A la cooperativa le ha funcionado, le funciona. Seguimos utilizando el mismo modelo. Y por lo que yo veo en el tamaño productivo, pues a los agricultores debe de estar funcionándoles bastante bien. Este año hemos hecho 34 millones de kilos y el año pasado 34 millones de kilos y el año pasado 34 millones de kilos. Y intentamos estar en ese claim de no tener estructura productiva ociosa. No hace 15, 50, o 20, o 40, dependiendo de lo que haga el clima y la cosecha, sino tener una visión de tamaño productivo e intentamos darse esto. Eso en la parte de lo que es el negocio de la almazara. Evidentemente, como todos, yo también ya llevo unos años en esto, y fuimos desarrollando, aparte del trabajo de transformar aceituna en aceite, enfocándonos en los clientes y no solo en los productores, implementar la comercialización de aceite, tanto envasado como granel. En el año pasado hicimos 20.000 toneladas. En este año ya hemos superado 16.000 toneladas. Me imagino que llegaremos a 25, a 30. No sé, lo que seamos capaces. El cuerpo nos deje, el COVID nos permita y la subida y bajada de precios no nos vuelva locos del todo. Bueno, pues eso hemos estado haciendo. Nosotros aprovechamos el cambio de 2005-2006 para pensar como empresa. Jurisdicamente somos una cooperativa, cooperativa San Sebastián, y vemos que no se nos entiende suficientemente por parte de algunos de nuestros clientes y estamos con el trasvase de cambiar el nombre organimente, despacito, más a Benalúa y a Conde de Benalúa porque es un nombre más comercial, más fácil de digerir, como para muchas empresas, que San Sebastián, que muchas veces nos ubican en el norte. Yo no tengo nada en contra de la gente del País Vasco, pero tengo que explicar mucho más todo, ¿no? Entonces, oye, los olivos están fundamentalmente en Andalucía y ojalá que sigan aquí, que ya tienen bastantes cosas en el País Vasco. Pues es fenomenal y estamos en este cambio. Vale, ya sabemos que estamos haciendo 34, 35 millones de kilos, que hemos cambiado el modelo comercial, que evidentemente tenemos alianzas comerciales con más agricultores y con algunas otras cooperativas en Granada. Y, bueno, Juan me proponía y nos proponía a todos que trabajásemos sobre el criterio del diseño de ventajas competitivas. ¿Qué herramientas ventajas competitivas hemos ido desarrollando nosotros? Fundamentalmente, en la parte de la almazada era el tecnológico, ¿vale? Hicimos distintas implementaciones buscando el tener un sistema automatizado, que tuviese un control de gestión en la parte de transformación con muchos controles de gestión y tal. Bueno, al final lo hemos encontrado de la mano de Ansotep. Utilizamos, bajo el paradigma de industria 4.0 desarrollos de Roswell y a día de hoy pues nos encontramos con una almazada que tiene un control integrado de gestión de todos los procesos que nos permite una automatización de todas las plantas de limpieza, de la fábrica, de la envasadora, de todo el proceso industrial que tenemos y que, fundamentalmente, de todo lo más importante que yo he encontrado, lo más importante es que la parte del aprendizaje hacia el personal lo hemos acortado y lo hemos facilitado muchísimo. Nosotros tenemos que tener en cuenta que en la almazada trabajamos cuatro meses, trabajamos pues normalmente octubre, en el inicio empezábamos todo en diciembre, diciembre hasta abril-mayo, lo que somos más antiguos en esto. Bueno, en los últimos años nos hemos dado cuenta todos que octubre, nosotros ya con el tema de la helada nos dimos cuenta que acercarnos a diciembre, riesgo alto, oye, pues cada vez estamos más cerca del inicio de octubre. Bueno, pues como digo, octubre, noviembre, diciembre, enero, y si no nos deja ese timing, pues terminaremos en febrero o en marzo. Pero en cualquiera de los casos pues estamos trabajando en un trabajo de temporada en donde la rotación del personal es altísima, la gente que es muy buena se va, encuentra trabajo en cualquier sitio y la gente que es menos avispa pues se nos quedan a vivir allí. Y normalmente, más allá de que sean mejores o peores, es que la vida, cuando le propones a alguien trabajar cuatro meses al año, pues muy complicado, no es un sistema estable que a la gente le podamos permitir que viva con nosotros dentro de la almazara. Con lo cual, nos obliga a una rotación alta. Y en este sentido, que seamos capaces de darle una formación a un maestro de Molino y conseguir tener un experto maestro de Molino de la mano de un sistema integrado es más fácil. A nosotros nos permite que en un par de jornadas con mucha atención y muchas ganas de trabajar por parte del futuro operador de almazara, a lo mejor no es maestro de Molino, pero es operador, pues a nosotros nos permite hacer 35 millones de kilos. Sin demasiados problemas. Y el control lo tiene la fábrica. El know-how está en la fábrica, la forma de trabajar con los tiempos, las temperaturas, los procesos de limpieza, los engrases, etcétera, 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 es patrimonio de la cultura de la empresa. El cómo hacemos las combinaciones, cupajes de variedades, de temperaturas, de si, en fin, todo lo que sea patrimonio, cultura o investigación de la almazara y en este caso cada uno tenemos nuestro librillo, oye, pues eso está y se queda en el patrimonio de la cooperativa, ¿vale? No se va a quedar en el patrimonio del maestro de Molino o en el de Eduardo o en el de presidente porque al final todos somos importantes pero nadie seamos imprescindibles y un día dejaremos de estar. Ojalá que duremos mucho, sobre todo por temas de salud, pero, bueno, pues esto debe estar donde tiene que estar, en el patrimonio de la empresa, en el ojo de la empresa, fundamentalmente en un ordenador con su historia, con su copia de seguridad y que todo esto funcione. Bueno, nosotros, además de la parte de Ansotec, que, como digo, pues súper contentos de haber tomado esta determinación, por aquí por Vinaloa ha pasado muchas industrias que están haciéndose eco de esta aportación y yo creo que sale todo el mundo encantado porque se encuentran cosas que no esperaban encontrar. nosotros implementamos aún a mayores con DynamicNAP de las manos de Microsoft en un caso de éxito de amarga y pica con Navision. Bueno, pues implementamos en línea que todos los datos que salen de la parte de automatización pues se integran dentro de DynamicNAP y en la parte del CRM de Microsoft. Con esto nos permite trabajar en línea. Ahora cuando ha venido todo el tema del COVID pues todos los tanto agentes de producción como comerciales nos han facilitado enormemente el poder trabajar deslocalizado, el poder trabajar por turno. Hay que tener en cuenta que el marco laboral que nos están obligando es 40 horas a la semana. Bueno, pues en Vinaloa yo me acuerdo los primeros años que yo empezaba aquí trabajamos con tres molineros. Yo este año he contado 52 nóminas. Claro, 52 personas que tienes que darle formación que para cuando has terminado de formarlo en un modelo antiguo pues se ha terminado la campaña. Entonces, los plazos de formación vitales. Bueno, la parte de DynamicNAP nos permite gestionar muchos datos, nos permite estar preparados fundamentalmente para gestionar datos, KPI, trazabilidad. No me voy a extender mucho con esto porque me imagino que todo el mundo ya a esta altura pues cuenta con una ERP la que le sea de su confianza pero a nosotros el tema de Microsoft y unido con Lansortes nos ha permitido meter la cabecita despacito en un proyecto muy chulo que a nosotros nos está llamando mucho la atención que nos estamos quedando muy sorprendidos que es Blockchain de IBM FoodTrack ¿vale? Y ahí lo que ponemos a resaltar todavía mucho más los datos, la trazabilidad, seguridad alimentaria porque nuestros clientes pues cada vez ven en nosotros oye pues aire fresco nuevo de una mezcla entre productos operados que aporta mucho más valor mucha más información mucho más dato real conforme al producto de qué hay detrás de la botella cuando se ha hecho la producción de qué agricultor de qué parcela de qué variedad y si quiere un cupar pues llevará un cupar ¿vale? Bueno pues eso lo podéis encontrar con IBM en FoodTrack los que seáis aficionados a internet evidentemente ahí lo podéis buscar ¿vale? Bueno pero dentro de las ventajas estratégicas estas que estábamos diciendo que estamos buscando como pequeños tesoros nosotros en 2005-2006 si tiráramos hacia atrás yo me acuerdo sentado pensando oye ¿cómo salimos de aquí? Pues tocaba buscar los puntos fuertes y en 2005-2006 todavía el valor de un picual era una broma os recuerdo hace estaba en 21 ¿no? hace más de 15 años yo me encontraba que un aceite arbequino o jiblanco o cualquier tipo de monovarietal distinto a un picual valía de largo bastante más que un picual y nosotros nos pillaba sin olivo sin cosecha y con picual aceite barato y poco y dándole vuelta al final callamos en la cuenta de lo que toca es poner en valor lo que uno hace y si tú lo que haces es un aceite que amargue y que pica pues le pusimos amargue y pica y a mí alguno me decía están locos pero ¿cómo va a vender un aceite bajo el nombre de amargue y pica? y coño es que amargue y pica mucho y registramos la marca amargue y pica que alguno todavía se queda diciendo estos son unos locos inconscientes bueno pues el tiempo nos ha dado la razón hemos tardado 15 o 16 años y ahora todo el mundo quiere hacer aceite verde picual es fuerte yo encantado pero nosotros esto lo vimos en 2005-2006 y no se trata de llegar primero nosotros que anclamos el futuro de la compañía de Benalúa de esconde de Benalúa a la amargue y pica y evidentemente nos está funcionando muy bien súper contento y es un proyecto que evidentemente no solo de Benalúa la variedad picual es de las más implantadas y yo me siento muy orgulloso de que cada vez la gente valore más los aceites que tienen fuerza cuerpo y que además de poder degustarlo somos los que acabamos arreglándole el problema de calidad a muchas variedades bueno pues nosotros esto lo diseñamos en 2005-2006 con la adversidad de los pedazos sin olivos y todo esto era buscar las herramientas competitivas que nos hicieran más grandes y yo he dicho antes oye no va hombre la dimensión es importante claro que es muy importante pero cualquier árbol grande antes necesariamente fue pequeño nosotros éramos muy pequeños ahora somos un poco menos pequeño y de las claves de éxito que nos han hecho crecer el aportar una forma comercial diferente a los agricultores el tener un producto netamente diferenciado lo de amarga y pica tiene nombre que además un producto es diferente es que amarga y pica es que el que lo prueba si le gusta pues es de los clientes más fieles y oye y si no le gusta pues nada le ofreceremos alguna otra variedad que también hacemos cumbajes pero ahí fue el paradigma fue el cambio en 2005-2006 si evidentemente yo antes cuando preparaba un poco esta reunión siempre andamos a caballo pensando en que bien la administración o el clima sobre todo más los segundos nos acaba arreglando el problema y yo en esto siempre digo lo mismo que no podemos ser tan ingenuos que esperemos que todo a base de normativa y cambio legislativo en España pueda arreglar todo lo que está pasando en el mundo en España podremos hacer o deshacer en España pero siempre estamos pensando que a golpe de normativa y a golpe de panel de cata sí panel de cata no retirada obligatoria sí o retirada obligatoria no o integración por cojones vamos a arreglar el mundo ¿no? aquí podremos arreglar o estropear lo que hagamos en España pero desde España en España en nuestra forma de entender el negocio siempre hemos entendido que el 90% depende de nosotros y el 10% del entorno a veces un poco más pero la parte más importante depende de Benalúa para los de Benalúa bueno podemos hablar de dimensión de especialización evidentemente hay una parte que es súper importante está enfocado ¿enfocado a qué? en el caso nuestro los consumidores a nuestros clientes también a los proveedores pero en primer plano al cliente el cliente es el que nos va a pedir qué es lo que espera de nosotros y nosotros lo que tenemos que hacer es estar bien estructurados bien organizados en este año pasado en el 2020 pues realizamos otro cambio con otro plan estratégico definiendo objetivos plazos estrategias quitar de en medio toda la improvisación que las cosas estén estructurales que sepamos qué tenemos que hacer si sube el precio si baja el precio qué pasa con la calidad qué pasa con las heladas qué pasa qué pasa qué pasa y tenerlo planteado ¿vale? tenerlo organizado tenerlo por escrito que lo sepan nuestros agricultores que lo sepan nuestros empleados ¿vale? y que esté perfectamente organizado y me dejaba el último pilar y luego un consejillo la parte de mejora continua es que nos toca tener en la mentalidad el competir para mejorar día a día y eso tenemos que tenerlo metido dentro del ADN de nuestra empresa nosotros yo creo que en este sentido podemos estar al 80% me gustaría estar al 100% todavía falta pegarle otro barreón a un proyecto joven pero debe de ser parte de la cultura de la empresa estar de forma productiva para ayudarle a nuestros agricultores a que mejoren sus plantaciones a que vean si pueden mejorar su ratio de rentabilidad cambiando algunas variedades incorporando alguna otra cosa alguna técnica formando de forma continuada trabajadores haciendo planes de igualdad nosotros tenemos planes de igualdad hechos con mujeres tenemos mujeres en el consejo de la cooperativa oye pues fenomenal porque tienen otra forma de entender el negocio y las relaciones con las personas y esto va de va de personas de la seguridad y la prevención nosotros voy a contar un pequeño caso que tuvimos este año con el tema del COVID nos enfrentábamos evidentemente aquí entra aceituna de 27 términos municipales a 34 millones de kilos se llega con la colaboración de agricultores y de socios casi 2.000 agricultores que están repartidos hasta en 27 términos municipales tuvimos que firmar un convenio con una policlínica montar un container con una clínica y estar haciéndole pruebas COVID no solo a los socios sino a todos los trabajadores de los socios que así nos demandaban pues para que todas las familias estuviesen tranquilas y que la actividad en la almazara tuviese continuidad y que nos encontráramos oye porque en un momento determinado todo el personal de fábrica o administrativo o comerciales o todos ahora hemos contaminado y no pudiéramos llegar a término con la campaña bueno pues esto va de esto la cooperativa lo que nos piden es la relación con las personas es que tengamos una impronta y una visión de negocio no solo intrínseca al aceite y al precio sino también a la parte transversal de lo que significan las personas ¿vale? yo me dejaba una recomendación para el final por cerrar un poco todo esto que estaba contando me imagino que luego a lo largo de la tarde tendremos oportunidad de cambiar opiniones sobre alguna cosa que sea de interés pero me dejaba una otra frase sencilla y es que con las mejores personas se construyen los mejores equipos nosotros estamos contentos del equipo que tenemos en Benalúan con las mejores estrategias seguramente el mejor plan estratégico pero si no sabemos qué queremos no lo vamos a encontrar nunca toca tener claro cuál es el objetivo y si sabemos los objetivos empezamos a diseñar a diseñar y a buscar las ventajas estratégicas y como esta jornada va de ventajas estratégicas primero tenemos que tener claro a dónde queremos ir cuáles son nuestros objetivos y luego buscamos las ventajas estratégicas que pueden ir orientadas a tamaño especialización a marca a precio a organización a eficiencia a calidad ¿vale? mi consejo va primero decidamos bien como empresa cuáles son nuestros objetivos y luego al pan pan y al vino la verdad es que es un lujo Eduardo simplemente los que saben de esto dicen que hay dos alternativas que es o búsqueda de eficacia y eficiencia que en definitiva es búsqueda de competitividad o a través de la diferenciación y tú no has hablado de innovación o sea en un marco tradicional te vales de la innovación o valéis vuestro equipo humano de la innovación para ser más competitivo la gestión del conocimiento es súper eficiente en este ámbito habla de escala completamente de acuerdo el principio de escala y el principio de conocimiento son fundamentales más que adaptación al mercado yo diría que tu compañía o la compañía que dirige se mimetiza con el mercado o sea que realmente es importante también ese matiz orientación plena hacia el lineal esto también es muy muy importante y luego búsqueda de nuevas líneas de negocio donde realmente no hay líneas de negocio o sea que sois capaces de crear oportunidades donde realmente no las hay o se las canibalizáis a alguien que está en otro eslabón distinto a vuestro a vuestro elabón de la cadena lo cual también es importante porque las cuentas no me salían cuando decía que comercializaba una cantidad de aceite que no se corresponde con los kilos de aceitunas de mocturas pero bueno después tendremos oportunidad de y luego otra cosa importantísima que es la valorización del know-how o sea realmente el know-how es un recurso que hay que valorizar sino se valoriza el know-how para qué aprendemos para qué nos formamos para qué tenemos experiencia también ha sido especialmente significativo y luego bueno ha aplicado también la diferenciación con lo de llamar a las cosas por su nombre con la presentación de Amargui Pica ya hay varias personas que están matizando y la verdad es que muy bien sin más pues le pasamos la palabra a Javier Márquez Javier Márquez es el gerente de de la almazara de Alcaraz fundamentalmente nos lo contará mejor ellos están en Albacete nos contará cuáles son las estrategias que llevan a cabo cómo las llevan a cabo y y básicamente también como la veréis pues se basa en la en la diferenciación Javier cuando cuando quieras puedes puedes empezar bienvenido y todo un lujo tenerte aquí con nosotros y hay algunas preguntas para que lo sepáis pero bueno después las vamos gestionando entre los cinco de la manera de la mejor manera posible bueno cinco y Javier que se encuentra detrás de todo esto que hace que funcione que a lo mejor él también tiene algo que decir bueno pues cuando quieras Javier por favor ¿vale? Muy bien pues nada buenas tardes a todos a los que nos están escuchando desde muchos países bienvenidos de mis compañeros conozco prácticamente a todos a quien menos conocía era Eduardo Valverde pero me ha encantado oírle y y me ha encantado saber que el amarga y pica era vuestro porque yo le he tenido en mis manos y no solamente tuvisteis el atrevimiento de llamarle amarga y pica sino que en plena botella en una foto así de grande había un hombre que hacía así y esa era la foto de la botella o sea amarga y pica y un hombre haciendo así ¿vale? o sea que realmente fuisteis a por ello y funcionó yo me acuerdo esa botella la he tenido hace mucho tiempo en mi mano y me acuerdo es un amarga y pica que como los buenos picuales y las cornicabras de aquí de Castilla-La Mancha pues hace hace honor a la variedad que tiene y estaba muy bueno así que os felicito por la estrategia y por el posicionamiento que habéis conseguido bueno sobre nosotros por lo que he oído y por lo que sé de Pepe Gilaver obviamente yo represento la empresa más chiquitita de este grupo no somos una cooperativa somos una sociedad limitada y estamos haciendo 5 millones empezamos con menos 5 millones eso sí 5 millones prácticamente todo de aceituna ecológica trabajamos en ecológico exclusivamente es verdad que tenemos un poquito convencional de maquilas que hacemos en la zona o de reconversión que tenemos de algunos agricultores que los 3 primeros años son reconversión y eso se considera convencional pero mayoritariamente es todo ecológico nosotros llegamos a esto pues desde una asociación de agricultores ecológicos que se había creado en la comarca era tierra verde de la Sierra de Alcaraz nosotros estamos en la Sierra de Alcaraz que es una zona está en confluencia con la Sierra de Segura de Jaén y la Sierra de Elch Segura de Albacete en zona montañosa rodeados de espacios naturales microreservas tenemos el parque natural del Calar del Mundo a las espaldas por delante tenemos las lagunas de Ruidera estamos en eso que llaman la España vacía nosotros también nuestro pueblo de Alcaraz que está aquí al lado pues tiene mil habitantes en el padrón no sé realmente cuántos somos pero en el padrón pone mil pero en la comarca entera que es un tercio prácticamente de la provincia de Albacete somos 25 municipios y 23.000 habitantes o sea que no y hay un pueblo que tiene 4.000 o sea que hay algunos que tienen 400 no queda estamos en una zona que además el olivar no es el principal cultivo es olivar y mucho herbáceo zona de altiplano zona de frío lo que pasa es que si es verdad que tenemos muy cerca también los llanos de Albacete los campos de Llin que ya son zonas más levantinas y un poco mejor de temperatura y de ahí hemos sacado mucho de lo que nos está llegando ahora y de lo que nos hace diferentes por variedades por diferenciación de variedades en su momento llegamos a esto porque los agricultores ecológicos habíamos entrado todos al calor un poco por convencimiento y un poco también al calor de unas nuevas subvenciones que habían salido en Castilla-La Mancha para la agricultura ecológica y de repente nos encontramos 80 agricultores ecológicos que pasamos a ser ecológicos ya en el tercer año y no tenemos donde trabajar podemos trabajar en cooperativas de la zona las cooperativas de la zona son empresas un poco viejas pensadas a la antigua que abren tres meses al año y luego cierran que no piensan desde luego en marketing ni en comunicación ni en comercialización ni en externalización ni en exportación no es nada de eso claro nosotros tenemos un producto que queremos defender de otra manera que queremos dar ese paso entonces así fue como hablando entre nosotros pues decidimos crear una nueva almazara que finalmente se creó en el municipio de Alcaraz y que se llama Agropecuaria Ecológica Sierra de Alcaraz porque como agropecuaria pensábamos trabajar otros productos ecológicos de los propios agricultores como os digo hay mucho cereal hay fruto seco hay pistacho hay almendro hay muchas cosas incluso hay ganadería y todo eso que estaba en Tierra Verde pues pretendíamos desde la agropecuaria que el acrónimo es AESA pues poder trabajarlo en el futuro nos hemos dado cuenta que el mundo del aceite era más difícil de lo que parecía y eso empezamos en 2007 y llevamos ahora unos 14 años en el mercado y estamos centrados en lo que estamos y creciendo en lo que estamos donde creo que hemos conseguido una diferenciación importante obviamente con una empresa tan pequeña con tan pocos kilos y en una zona donde no hay mucho un exceso de olivar teníamos que atraer aceituna de otras zonas y nosotros sí que tuvimos me ha encantado lo que ha dicho Eduardo sobre decía que donde primero hay que pensar dónde queremos ir y luego aprovechar las ventajas estratégicas que tenemos eso lo teníamos claro queríamos ir a trabajar en ecológico con buena calidad a vender cuanto más envasado mejor luego nos dimos cuenta que cuanto más envasado mejor y si es nuestra marca mejor pero si no también hacemos muchísima marca privada porque para eso tenemos todas las certificaciones de medio mundo en ecológico y luego nos dimos cuenta de cosas que no habíamos pensado en su momento pero pensamos luego los grandes del sector del aceite iban ocupando poco a poco el espacio del aceite ecológico nos lo encontrábamos también en los lineales donde estábamos nosotros pero con precios más baratos que nosotros porque iban repitiendo el formato de explotación del aceite convencional un modelo que yo creo no muy acertado que tiende a bajar de precio que tiende a bajar el valor del aceite yo entiendo que hay un mercado para refinado que hay un mercado para lampante que hay un mercado en el mundo que necesita otro tipo de aceite pero siendo los mayores productores del mundo en España pues eso puede llegar a ser un problema porque en precio yo no creo que vayamos a poder competir nunca con ningún otro aceite de gran consumo a nivel internacional entonces no era nuestra lucha pero veíamos que nos iba ocupando poco a poco nuestro espacio donde nosotros ya estábamos colocados nos encontrábamos marcas conocidas que salían por televisión y con precios más baratos que los nuestros y con lo que yo me encargo de estar con ella creo que se ha colaborado hay si me oís sigo a ver si por whatsapp el enlace lo que va a ver ya se ha colaborado por whatsapp no ha colaborado creo que se ha colaborado de una conversación telefónica de algún sitio bueno perdona Javier disculpa sigue sigue eso quiere decir que hay gente que me lo está escuchando es que lo que tiene estar en todo el mundo que en algún lado se nos tienen que cruzar entonces decidimos claro viendo que se nos echaba encima a nivel nacional los grandes del aceite bajando los precios pues pensamos otra vez una vez más en dónde queríamos ir y cuáles eran nuestras ventajas estratégicas y decidimos empezar a certificarnos con certificaciones ecológicas para diferentes lugares del mundo donde podíamos llegar con gran calidad y que a lo mejor los grandes del sector pues no podían certificarse con esa facilidad con la que lo hacíamos nosotros tenemos menos kilos es más fácil conseguir determinadas certificaciones y llegar a determinados sitios hemos ido estando en las principales ferias del sector ecológico obviamente como una empresa pequeña que somos no podemos estar en todas las ferias del sector hemos tenido que ir eligiendo dónde vamos como nuestro sector es el ecológico allí hemos ido allí hemos oído lo que quieren los clientes y ese es el camino que hemos estado siguiendo hoy en día estamos vendiendo desde este pequeño pueblo de 800 de mil habitantes a medio mundo tenemos las certificaciones ecológicas para China para Suiza para Japón para Brasil el NOP para Estados Unidos la certificación COSER del mundo porque hay algunas algunos continentes en que es interesante acompañar al ecológico con una certificación COSER tenemos agricultores biodinámicos hemos creado una pequeña comercializadora que también la hemos tenido que certificar con todo eso que está funcionando bien y hemos conseguido clientes en medio mundo que prácticamente antes de empezar con la campaña ya nos tienen contratadas la mitad de la campaña eso no hay muchas empresas que puedan decirlo supongo pero es verdad que todos los que tiendemos a hacer cierta calidad y ciertas variedades que están demandadas pues a lo mejor sí que es verdad que tenemos algunos clientes que van a seguir repitiendo mientras les sigamos ofreciendo lo mismo eso me parece muy interesante sobre lo que con iba esta ponencia también de si nos animamos a unirnos a grupos mayores la experiencia que tiene Tierra Verde la sucesión de agricultores ecológicos que os he comentado antes que está tanto en Castilla-La Mancha como en Andalucía con base en Jaén en la Puerta de Segura bueno en Torres de Albáncheza ahora mismo es que estas uniones de grandes de grandes cooperativas haciendo monstruos para la comercialización que consiguen ventajas competitivas y ahorros de costes en el papel realmente luego esas ventajas en los costes no veo que nuestros agricultores las vean en su liquidación es más bien que les ayudan a esos grandes conglomerados que se hacen a ser más competitivos en el mercado bajando más los precios todavía no creo que sea la estrategia correcta y menos en un país donde hacemos casi la mitad del aceite de oliva del mundo iba a decir del aceite de oliva virgen extra pero no estoy tan seguro de eso entonces de buena parte de la mitad del aceite de oliva por lo menos del mundo lo hacen aquí tendríamos una capacidad tenemos una posición de fuerza que deberíamos de haber que deberíamos haber aprovechado en el mercado internacional que deberíamos de presionar también un poco a la Unión Europea para que las ventajas de este aceite de oliva virgen extra desde el punto de vista saludables fueran mejor comunicadas en todos los países emergentes en que estamos empezando a andar nosotros llevamos siete años ya vendiendo en China pero en China todavía no saben que se puede cocinar con el aceite de oliva porque no entra dentro de sus dietas no es lo que utilizan lo utilizan como fármaco lo utilizan como medicina por la mañana lo utilizan como como cosmética pero a la hora de meterlo en su dieta lo tienen muy difícil es un trabajo que habría que hacer pero no lo puede hacer una empresa pequeña desde Alcaraz ya he ido a China un par de veces no podemos estar yendo muy a menudo he hecho una cata en un hotel para 400 chinos habría que ver la cata cuando probaron el aceite la cara que ponían como la de la amarga y pica igual y os aseguro que el aceite que yo les pasé era picua con Arbequina que es un cupach más suave y que además estaba un poquito más aplanado para ese mercado que requiere cositas un poco más planas para no salirse mucho quizá no sea hacerle una cata lo mejor que podemos hacer en China sería mejor aprender un poco de su dieta de la forma que tienen ellos de cocinar y de meterles el producto ahí de una u otra manera porque para ellos es muy valioso ese producto pero todavía no saben cómo utilizarlo y es un mercado potentísimo donde se puede trabajar eso es lo que habría que estar haciendo desde las asociaciones españolas ayudando a Europa para que Europa nos ayude a lo mejor se nos ayuda más haciendo ese tipo de promoción en China que dando dinero directamente a empresas o directamente a agricultores pero bueno eso sería otro tema que no es el de hoy no me quiero extender mucho me gusta más cuando me hacen preguntas porque me puedo tirar una hora hablando yo solo entonces voy a revisar un poquito un momento aquí algo que tengo apuntado lo que hemos dicho antes eso es no cometer lo mismo creo que sería muy importante para los que estamos en ecológico o queremos hacer una línea en ecológico como está haciendo Pepe Gilaver también en Mogón pues no cometer el error del sector ecológico y no bajarnos los precios ¿vale? no dejarnos llevar por los grandes y para los que nos están oyendo en medio mundo me imagino que también a lo mejor si quieren ampliar un poquito de información pueden encontrarnos en la página web almazaraalcaraz.com almazaraalcaraz que es el pueblo punto com ahí pueden saber más de nosotros y si queréis preguntarnos más cosas ahí están nuestros contactos teléfonos y más cosas y no quiero quitaros más tiempo me quedo y espero a las preguntas de después que prefiero contaros lo que queréis oír y no lo que yo quiera contar muchísimas gracias Javier la verdad es que una pasada bueno básicamente lo primero de lo que acabas de mencionar es importante es que las instituciones y organismos públicos generen y creen el marco adecuado para desenvolver y desempeñar las estrategias que realmente sean adecuadas para pervivir en el mercado la verdad es que es una alternativa especialmente significativa también tomo de tu de tu speech que realmente la concentración de oferta no siempre o difícilmente genera a veces efectos sinérgicos sino que a veces no está justificada dicha concentración ¿vale? básicamente vuestra estrategia es la diferenciación y búsqueda de mercados exteriores a través de productos pues fundamentalmente como el ecológico como la el para algunos mercados determinados como es el mercado israelita uno de los mercados más más florecientes a nivel a nivel internacional y de mayor valor adquisitivo además es un mercado en el cual están acostumbrados a pagar bastante por el aceite porque a ellos es uno de los pocos países en los cuales producir un kilo de aceite virgen extra en superintensivo supera los 2,5 euros ¿eh? este es un dato importante que tenemos que conocer no ocurre lo que ocurre en otros países ¿no? la promoción vectorizada o sea a través de una serie de argumentos como puede ser la salud como puede ser la sostenibilidad perdón y luego también pues sois una institución que está muy muy adaptada al entorno porque realmente surgí en un entorno que básicamente no es un entorno vinculado a la olivicultura de manera histórica con lo cual pues bueno resulta más difícil si cabe pues la orientación que estéis llevando llevando a cabo fundamentalmente perfecto a lo mejor pues hay que intentar la búsqueda y necesidad de escala eso sería especialmente significativo y bueno pues también es importante poner de manifiesto que no sois cooperativas sino que vuestra morfología jurídica pues distinta ¿vale? simplemente por tener diversidad no por ningún otro otro motivo ¿vale? son experiencias distintas desde entornos distintos y ya para para dar paso al siguiente invitado el siguiente invitado es Pepe bueno antes perdona Pepe antes de presentarte me acuerdo de ti cuando antes en el whatsapp porque estamos ya hay más preguntas ¿vale? y me y me comentaban que no he que no he dicho entre los países es Chihuahua Chihuahua no es un país es mi pueblo pero no es un país pero bueno no obstante a mis a mis paisanos pues bueno ya también lo digo Chihuahua y Mogón que Pepe Gilaber es de Mogón y acabo de acordarme Pepe Gilaber es el presidente de también una compañía una cooperativa en este caso una institución que también está practicando con su equipo desde hace bastante tiempo un modelo de negocio completamente distinto y básicamente pues como he dicho anteriormente él es el presidente y cuando quieras Pepe por favor pues gracias por estar aquí con todos nosotros y cuéntanos tu experiencia si te parece ¿vale? Muy bien pues buenas tardes gracias a ti y a tu equipo por invitarme y bueno un poco modelo de éxito bueno como decía aquel estamos trabajando en ello ¿vale? y la verdad es que sí con resultados ya económicos relevantes en los últimos tiempos sobre todo en las dos de últimas campañas después de de bastantes años con ese proyecto ¿no? bueno la cooperativa San Vicente de Mogón Mogón es otro pueblecito que ya no llega a los mil habitantes aquí estamos tres pueblerinos parece ¿no? cuatro 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 yo también tú también medio medio espabilado yo qué sé cómo llamarlo en fin yo quisiera bueno respecto también al título y al tema de la dimensión yo digo una frase mucho últimamente y es que creo más en la gestión que en la dimensión se puede ser pequeño mediano grande y se puede hacer bien regular o muy mal y desgraciadamente tenemos ejemplos de todo tipo en uno y otro sitio ¿no? yo quiero también y ahí a lo mejor no quiero pillarte el analista eres tú yo soy quizás analista tractorista si acaso pero bueno acaba acaba en lista también acaba en lista hacer un poco un planteamiento general de cómo veo yo el estado del sector en general y el por qué la necesidad de diferenciarnos aunque deberíamos de hacerlo en todo caso pero es que ya creo que no nos queda otro remedio ¿vale? esto se hace sí o sí porque si no muchos desapareceremos a ver primero yo quiero desde el punto de vista general del sector decir una cosa hay veces que creamos unos falsos discursos unas falsas realidades en mi opinión por ejemplo el tema de los excedentes estructurales yo no creo y las cifras me dicen a mí que no hay un excedente estructural mundial del aceite de oliva es verdad que hubo un gran aumento de cosecha en los años 90 y en la primera década de los 2000 pero si nos fijamos en la última década 10-12 últimos años por cierto hay un informe de UPA al respecto vemos que que si analizamos por trienios ¿vale? medias por trienios ¿no? campañas puntuales pues prácticamente el crecimiento es mínimo estamos en torno al millón cuatrocientas mil toneladas de producción y no llega eso a mucho más si llevan algunos ocho o diez años diciéndonos que íbamos a llegar a dos millones de toneladas y eso no llega ejemplo los últimos tres años hemos tenido una de un millón setecientas y pico la récord hemos tenido una muy mala de un millón cien y esta que vamos a estar en la media digamos escasa ¿no? un millón cuatrocientas escasamente como digo otro factor que creo que no se está teniendo en cuenta porque es verdad que hay nuevas plantaciones pero el cambio climático en mi opinión está haciendo bastante efecto en las producciones en el aumento de las temperaturas pues tanto en la floración como por ejemplo hemos visto este año en la formación del aceite los rendimientos la lipogénesis está influyendo sobremanera y aunque como digo están surgiendo nuevas plantaciones y no paren de surgir nuevas plantaciones realmente no hay un aumento considerable de la producción y además si lo está viendo del consumo en mayor medida que es la producción fijaos el ejemplo de este año este año el consumo según las estimaciones todo esto son datos ideales no me lo he inventado yo pues casi se va a consumir en el tractor se va a consumir casi doscientos millones de kilos doscientas mil toneladas más que se va a producir por tanto cuando oigo discursos de que sobra aceite de que que hacemos con el aceite pues yo me cabreo sinceramente me cabreo porque fijaos este año producción un millón cuatrocientas vamos a poner salidas de consumo más exportaciones superarán el millón seiscientas con lo cual tenemos que importar aceite además o sea donde está aquí el aceite que sobra entonces luego que hay que hacer una gestión en esas campañas puntuales en las que hay un excedente mayor de aceite una gestión de ese excedente y para eso tenemos básicamente dos instrumentos que son los almacenes reguladores del patrimonio y financiación que afortunadamente pues tenemos financiación por las cajas rurales por los bancos y un coste muy bajo ¿no? Entonces bueno al final esto si se utiliza para bajar precios quiero me voy a ir a lo concreto a lo mío pero es que no quería dejar de decir esto vamos a hablar lo que tú quieras Pepe aprovechando aprovechando este foro entonces como digo ya me he perdido para hacer el comentario has dicho que has dicho que el consumo bueno que realmente no no sobra aceite básicamente ¿vale? que no sobra aceite sí el ejemplo ponía el ejemplo de este año de este año que estamos en el millón cuatrocientas ¿vale? y se ha ido por encima de un millón que hay gente interesada que hay gente o se aprovechan fíjate empiezan un año antes ya con las propias expectativas de cosecha que bueno tú sí escuchas con las propias expectativas ya se genera esa esa sensación de bajada de precios después llega la cosecha y como es natural con el excedente pues ya tiene el motivo pero es que luego arrastra otro año siguiente entonces cada campaña de esa grande parece que nos arrastra a tres años de precios ¿vale? bueno me voy ya a lo concreto esto ¿qué es lo que pasa? que hay un tipo de olivar que sobrevive a esto parece ser que tiene menores costes aunque tendríamos que contar ese tipo de olivar los costes de inversión y hay un olivar el tradicional el de altos costes el olivar de la agricultura familiar las pequeñas y medianas explotaciones que es la que más sufren este este mercado ¿no? normal y ahí es donde vamos a un proyecto como el de la cooperativa San Vicente de Mogón que lo que quiere es diferenciarse diferenciarse para sacar un mayor valor de su producción ¿no? sabemos que tenemos menos recorrido en el tema de ahorro de costes ¿vale? porque al fin y al cabo si nos mecanizamos dentro de lo posible en la cooperativa por ejemplo pues tenemos tiendas de suministro para proveer las mejores condiciones a nuestros agricultores de sus de sus elementos pero creo que hay más recorrido a la hora de poner en valor una producción diferenciada y de calidad ¿a través de qué? pues bueno precisamente la variedad tiene mucha importancia la calidad del propio aceite nuestro aceite picual bien recolectado es que estoy viendo perdóname estoy viendo a Eduardo y me distraigo un poco no da igual no no entonces bueno la propia variedad picual como se ha dicho antes también bien elaborada vale en su momento óptimo y bien hecho pues podemos decir hoy sin temor a equivocarnos que es vamos a decir de los mejores por no decir el mejor aceite del mundo entonces eso hay que ponerlo en valor pero claro para eso hay que hacerlo bien no se puede hacer de cualquier manera ni aguantar la recolección hasta el mes de febrero perdón entonces nosotros que es lo que hicimos primero ese adelanto de cosecha llevamos 11 años haciendo cosecha temprana para sacar mayor valor pero no unos poquitos litros sino adelantar toda la campaña completa hablamos de que nosotros hay muchas campañas que entre octubre y noviembre tenemos en torno al 40% de escogida y que hay muchas campañas que a final de diciembre este año no por la climatología pues tenemos gran parte de la cosecha recogida pero bueno tampoco como he dicho es poner en valor sacar valor lo que no me vale es como he visto este año alguien o algunos que se han incorporado a esta recogida temprana y que han sacado aceite del mercado en torno a los 3 euros esa no es la forma de poner en valor una cosecha temprana con rendimiento del 10, 12, 14% ¿vale? Ojito con la estrategia porque al final puede ser que incluso lleguemos a banalizar esa cosecha temprana ¿vale? Entonces como digo la variedad es muy importante y la forma de hacerla por cierto hay una herramienta que ha empezado ahora a funcionar que es la IGP aceite de Jaén que no me explico el por qué no sé no le veo por parte de instituciones por parte de agentes relevantes del sector hablo de grupos cooperativos hablo de de asociaciones no sé se incentiva se promociona se se propaga este proyecto es fundamental en mi opinión la IGP puede ser una herramienta fabulosa para poner en valor para certificar una producción y ponerla en valor y tener unos criterios más estrictos de calidad ¿vale? el aceite de Jaén es un nombre que suena mucho y que debemos de poner en valor bueno nuestro proyecto disculpadme tranquilo tranquilo es que no sé por qué llevo 20 años en esto y me sigo poniendo un poquito nervioso ha hecho un crack ¿no? bueno no algunos confunas como es nosotros nuestro proyecto está basado fundamentalmente en la sostenibilidad la sostenibilidad empieza en el campo ¿vale? nosotros bueno formamos antes llegamos a formar parte de un grupo a partir de 2011 principalmente cogimos este proyecto de la cooperativa en solitario vamos a decir y lo que hicimos bueno creemos que la calidad creemos no es así empieza en el campo y lo que hicimos en 2014 fue crear una producción integrada ¿vale? y en 2015 empezamos a hacer ecológico entonces nosotros ya no hacemos producción convencional hacemos producción integrada y ecológico y creo que es fundamental ese tipo de asesoramiento a nuestros agricultores en el campo ¿vale? para que para que sepan cuidar el campo para que incluso ahorren costes y para que colaboren desde el principio esa calidad que viene después la sostenibilidad social por supuesto fijaos una cooperativa el pueblo como he dicho ya no llega a mil habitantes la cooperativa tiene 1400 socios pero es que en el último año hemos crecido en torno a 300 socios hasta el punto de tener que cerrar en un momento dado o cortar la misión de socios para para un poco estabilizarnos durante la campaña y después decidir si seguimos creciendo o no es un proyecto social por eso porque incluye a muchos agricultores es un proyecto social y no quiero que se me olvide porque bueno en un pueblecito tan pequeño y en una cooperativa en un pueblo tan perdido os puedo decir que tenemos ya 12 trabajadores fijos todo el año y 25 trabajadores durante la campaña empleados de calidad de técnicos de todo tipo y ese equipo humano es fundamental a la hora de llevar a cabo un proyecto de este tipo el proyecto está claro el consejo rector marca directrices por supuesto la asamblea tiene ese conocimiento y esa sensibilidad de apoyar estos proyectos y al final tiene que haber trabajadores que ejecuten entonces bueno como digo en fábrica llevamos mucho tiempo trabajando el tema de la calidad lo tenemos bastante bien rodado como he dicho antes también ofrecemos no solo la fábrica de aceite no solo en campaña como se ha dicho antes todo el año la cooperativa es un un bulle bulle de gente de todo tipo la tienda de suministros bueno hacemos también de gestoría como es natural con la PAC y con algunos otros temas y como digo un ente vivo durante todo el año y bueno como la sostenibilidad también lo he dicho al principio al fin y al cabo todo esto se sostiene y es sostenible económicamente y afortunadamente y te voy a decirlo sobre todo en los últimos tiempos pues toda esa apuesta por calidad y por diferenciación pues está teniendo sus resultados económicos con unas liquidaciones pues sobre todo en los últimos tiempos bastante superiores a la media ¿no? y ya por terminar y luego preguntas todos los que queráis creo que también es muy importante bueno estamos ahora mismo de obras ¿no? una obra de bastante envergadura la obra lo que lo que están pretendiendo ya están consiguiendo el mejor aprovechamiento de su producto en este caso del hueso de aceituna hemos hecho una nave para limpiar el hueso para incluso ensacarlo para sacarle mayor valor hemos ampliado hemos hecho una nave de envasado nueva ¿vale? seguimos con nuestro proyecto de envasado muy importante y como ha dicho Javier con valor con precio no no es tanto no miramos tanto nosotros el volumen de litros que vendemos envasado sino que ese envasado que vendemos por supuesto de máxima calidad tenga el valor que tiene que tener y luego no hay que desdeñar porque parece que inventamos los graneles como si eso fuese hay un mercado de graneles de calidad muy interesante y no hay que desdeñar los graneles al fin y al cabo las grandes producciones sobre todo en la provincia de Jaén de una manera o de otra van a tener que canalizarse en gran medida a través de grandes envasadores de otros entre los vamos a pensar que todo va a ir directamente de la cooperativa al consumidor pero si es cierto que tenemos en nuestra mano ofrecer un producto de calidad diferenciado y ponerle precio parece que nosotros no seamos parte del mercado y somos agente esencial principal y primero del mercado entonces si el mercado tiene unos precios es porque alguien vende esos precios entonces sobre todo estas producciones de calidad estas producciones ecológicas estas producciones diferenciadas tienen que tener su precio y haciéndolo bien se puede explicar el porqué a nuestro consumidor le podemos explicar que estamos cuidando el campo que estamos haciendo una producción sostenible que estamos creando empleo que estamos manteniendo vivos los pueblos que estamos aportando esos otros elementos a la sociedad por los cuales nos puede pagar un mayor plus digamos y finalmente y para cerrar el ciclo estamos trabajando en economía circular para gestionar el alperujo para el alperujo que ya sabéis los problemas que están teniendo para gestionarse ya incluso este año se han cobrado algunos por redecenar alperujo aparte de la huella ecológica tremenda que supone tanto el transporte como como el procesamiento nosotros lo que queremos y tenemos aprobado es una planta de compost por el cual vamos a convertir nuestro alperujo nuestra hoja en abono en abono orgánico y se lo vamos a devolver al campo nos hemos traído del campo la aceituna con su hoja le traemos el aceite de la mejor manera posible y el resultado esos subproductos que no quiero llamarle residuos como le llaman todavía las administraciones y las trabas que nos ponen que esos subproductos los convirtamos en abono natural de materia orgánica absolutamente necesaria en nuestro suelo y con esto como digo cerramos el ciclo completamente y además pues eso esa esa balance de huella de carbono desde luego es mucho más positivo bueno pues todo en todo proyecto un poco muy muy rápido lo he intentado exponer una evolución muy rápida sería muy largo desarrollarlo todo pero bueno si hay alguna pregunta lo que sí quiero para finalizar destacar que una cooperativa y como digo dimensión una cooperativa que factura 10, 12, 13 millones de euros no puede tener una plantilla dimensionada profesional cualificada ofrecer servicios por supuesto que sí por supuesto que sí porque bueno yo pongo un ejemplo cuando nos planteamos no sé comprar un decanter una línea que vale medio millón de euros en números redondos parece que no nos genera ningún problema ¿no? la máquina se ha hecho vieja se cambia no pasa nada y parece que cuando tienes que contactar algún profesional que son bastante menos miles de euros pues nos cuesta trabajo ¿no? creo que tenemos que cambiar mentalidad y que sí tiene una cooperativa de este tamaño la dimensión suficiente para abordar como he dicho cualquier tipo de proyectos perfecto la verdad es que muy bien sintetizando has hecho un recorrido por el por el macroentorno hablando un poco de los de los excedentes de que tenemos un consumo estable sujeto a producciones inestables estoy de acuerdo contigo en ese ámbito que bueno que las distintas categorías el olivar moderno pues tiene una y o sin crearse completamente distinto al entorno en el cual pues nos movemos nosotros tanto en tu pueblo como como en el mío y habla más de especialización y eficiencia que de escala o sea que realmente se hace más a través de del conocimiento de la experiencia del del know-how y a través del incremento de de la escala la cosecha temprana estoy completamente de acuerdo contigo también una manera de de diferenciarse además que no hay otra alternativa fíjate que con los recursos que se tienen para recolectar los olivos que en aquella zona hay o comienza antes para que se pueda hacer o no tiene otra alternativa y luego pues economía circular sostenibilidad dimensión social para tratar que la fijación poblacional pues evidentemente se mantenga y bueno dar servicio al socio para que realmente se produzca una aportación en costes y luego pues tratar de trasladar toda esta diferenciación que antes he hablado también del ámbito ecológico al valor añadido del producto y por tanto también a la renta neta de los olivicultores que es definitiva de lo que se trata o sea ganar más dinero y luego una cosa también que has dicho que es importante y estoy de acuerdo también es muy difícil que España produciendo hasta incluso a veces el 60% del aceite de oliva del mundo pues podamos la estructura de base o sea las cooperativas industriales venderlo directamente en los 198 países que lo consumen de manera directa por lo tanto a veces se necesitan pues intermediarios que también participen pero bueno ten en cuenta que las vías son muchas para llegar al lineal al mercado y en definitiva pues bueno gracias por tu aportación que ha sido también muy muy valiosa y nos ha hecho pues cuanto menos aprender ya llegamos cada vez hay más preguntas vale os lo digo también ha hablado de la IGP también podemos si quieres hablar después de la IGP y de esas herramientas de diferenciación vale que tenemos que tener en cuenta que hay dos tipos de herramientas de diferenciación la herramienta de diferenciación propia y la herramienta de diferenciación colectiva entonces la manera de gestión es completamente distinta pero no obstante ahora la abordaremos también y ya por último tenemos a otro buen amigo al que los anteriores a Miguel Abad que él no dirige ninguna almazara de manera de manera directa pero digamos que sí contribuye a la mejora del producto en muchas de las almazaras de un tamaño pues posiblemente no tan amplio como para que le sea fácil de ser competitiva él es él es consultor de de Intercop y realmente pues está muy orientado es consultor digamos de carácter cualitativo y bueno nos va a mostrar bienvenido ya está por aquí Miguel ya buenas tardes buenas tardes a todos encantado buenas tardes y básicamente pues siéntete libre para hablar de lo que creas conveniente vale creo que quería hacer mención a algún matiz de la anterior mesa redonda que tuvimos también te puedes sentir libre perfectamente sé que lo vas a hacer del mejor talante posible y ya una vez que acabe Miguel si os parece pues tenemos entre Facebook streaming y la gente que conecta tenemos en total 260 personas todavía lo cual quiere decir que estamos siendo cuanto menos atractivos desde el punto de vista de las palabras vale con lo cual bueno adelante Miguel cuando tú quieras vale bueno buenas tardes a todos gracias Juan agradecer a a ti y a tu y a tu equipo la invitación es un placer estar aquí con con todos vosotros bueno yo vengo de una zona que que bueno pues es la más pequeñita de menos producción vale en la que quizás el apartado de la dimensión sea lo lo más limitante no a priori a priori yo creo que se acopla no sé si soy yo no es Javier que está tequeando creo ¿no? Javier sí sí apaga por favor apaga el micro Javier no te preocupes no pasa nada ahora sigues acoplando eso gracias gracias Javier disculpa vale ahora sí ahora yo creo que ya nos acopla muy bien bueno lo que comentaba la zona a la que vengo yo es una de las zonas que por dimensión evidentemente pues no tiene nada que ver con los contertulios que están que estáis aquí por poneros en situación la empresa donde trabajo es lo que antes eran las antiguas uniones territoriales de cooperativas ¿vale? y por porque veis un poco la dimensión con lo que nos a lo que nos enfrentamos desde 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 la empresa donde trabajo que al final es un grupo cooperativo en la comunidad valenciana hay 150 almazaras para hacer 100 millones de kilos de aceituna ¿vale? de 95 96.000 hectáreas ¿vale? o sea que dicho así imagínate la dimensión de las almazaras la media está en 750 600.000 kilos por almazaras tengo almazaras en el grupo desde los 200.000 kilos de elaboración almazaras de cooperativa de pueblecitos de 150 de 70 80 habitantes en un pueblo en la que si les eliminas la almazara como nexo de unión como reclamo de visita de de la gente del turismo que viene de las capitales directamente matas al pueblo ¿vale? o sea se acabó la actividad cualquier actividad que pueda desarrollarse en este pueblo y luego evidentemente pues almazaras con una dimensión un poco mayor que te permiten plantear otro tipo de estrategias ¿no? almazaras de 8 o 9 millones de kilos y hay una el resto de las grandes pueden estar en el entorno de los 4 o 6 millones de kilos y de ahí para abajo pues el resto estoy hablando de 5 o 6 en esa dimensión el resto imaginaos con lo que nos encontramos claro ante esta situación uno se plantea muchas cosas una de ellas es ¿cómo compito yo? ¿cómo puedo ser competitivo? ¿qué estrategias tengo que plantear? la primera pregunta que hacemos siempre cuando nos sentamos con las almazaras es decir oye ¿tú qué quieres ser de mayor? y toda esta pregunta resulta chocante y uno dice bueno yo quiero vender el aceite más caro ya bueno pues esto es lo que queremos todos ¿no? pero el mercado es el que es tú puedes actuar en algunos escenarios en otros no puedes actuar evidentemente el mercado no lo vas a manejar tú ni vas a tener ninguna capacidad y puedes actuar donde puedes actuar ¿vale? bien entonces con esto aquí quiero decir que lo que primero que hacemos es sentarnos con la almazaras o con las almazaras y hacer un enfoque de situación inicial de partida inicial de dónde estamos qué somos ¿vale? y qué nos diferencia para ser competitivo desde luego una de las cosas que no podemos entrar es en el tema de la producción jamás en la vida por oportunidad de coste por coste de producción vamos a ser competitivos tenemos que buscar buscar otras alternativas bien esto me retrotrae hace aproximadamente 30 años con el plan del Ministerio de Agricultura el plan de mejora de la calidad para que os hagáis una idea es decir yo participé y la empresa que estoy en la transformación de almazaras de prensas a sistemas continuos en la comunidad valenciana y esto fue todo un reto ¿vale? todo un reto desde el punto de vista ya de la elaboración bien entonces en ese momento nos planteamos una cosa que es importante decir oye vamos a cambiar de sistemas de prensas a sistemas continuos hace 30 años los aceites no van a parecerse en nada a lo que estamos elaborando en sistemas de prensas queremos ser más competitivos a nivel industrial pero realmente lo vamos a ser no no vamos a ser nunca competitivos a nivel industrial punto número uno ¿qué aspectos nos diferencian a nosotros y que podemos poner encima de la mesa para obtener un valor añadido? el primero que teníamos en nuestro entorno era las variedades los cuatro contertúrios que habéis hablado habéis hablado de una variedad la picual que está muy bien esto Javier creo que ha nombrado la cornicabra bien pues yo tengo 24 distintas que no están en ninguna otra parte del mundo nada más que la comunidad valenciana ese era algo un factor que para nosotros como equipo técnico era importantísimo primero creernos nosotros a nosotros mismos que lo que tenemos es distinto a lo que tiene el resto ¿vale? y podemos ofrecer al mercado algo que solo lo tenemos nosotros ¿vale? este aspecto diferencial es importantísimo claro esto parece que te llena de orgullo ¿vale? y te y te posiciona en una posición de ventaja competitiva bueno aquí en la comunidad valenciana somos 5 millones de habitantes nos visitan entre 15 y 20 millones de personas a lo largo de todo el año y evidentemente tenemos que buscar un reclamo para que de la costa la gente se dirija al interior y nos visite bien ¿qué sucede? como en todos los sitios vosotros conocéis al padre de los chicos tontos jamás yo no conozco al padre de los chicos tontos ni nadie es el padre de los chicos tontos bien lo que dijimos fue oye lo primero que tenemos que hacer es conocer nuestras variedades ¿qué potenciales tienen? ¿cuáles son esos efectos diferenciales que nos van a hacer ser mejor, distinto igual que el resto de los que están en nuestro entorno? ¿vale? lo que planteamos fue una figura de calidad que era la CV que no era CV comunidad valenciana era conformidad y validación en la que aquellas almazaras que se acogían a esta figura de calidad entraban en un protocolo de control de control de todo el proceso productivo desde el campo hasta lo que finalmente teníamos en la bodega ¿vale? un control que nos ayudara a analizar ¿vale? cuáles eran nuestros potenciales de nuestras variedades y esto nos dio un conocimiento muy amplio de las variedades que teníamos nos posicionó en cuál era la mejor época para la recolección cuáles eran sus características físico-químicas y organolépticas ¿vale? otro de los aspectos que tuvimos en cuenta es formar la formación la formación es fundamental montamos tres subpaneles de cata en la comunidad valenciana que luego fueron los que nutrieron al panel de cata oficial que a día de hoy todavía existe los tres subpaneles ya desaparecieron el que sigue como oficial reconocido por el COI sigue su labor y nos preocupó mucho formar a los productores tanto como a los maestros de almazar ¿vale? eso fue algo fundamental a día de hoy la mayoría de maestros de almazara que tenemos en las almazaras son maestros de almazara a tiempo muy 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 parcial imaginamos una almazara en la que de repente te encuentras con que el maestro de almazara pues bueno te toca formar esto es real esto es un caso real al estanquero del pueblo que es el que más tiempo tiene y entonces el estanquero hay que formarlo para que pero los protocolos todos establecidos evidentemente estas personas no vienen con vicios adquiridos por lo tanto para nosotros es muy fácil incidir en aquellos aspectos que son cualitativamente importantes ¿vale? y bueno pues de alguna manera nos hizo mantener esa actividad formativa desde desde la base ¿vale? yo después de 30 años tengo un conocimiento un convencimiento muy claro nos hemos gastado y Juan lo sabe porque se ha dedicado a vender maquinaria un montón de pasta en meter un montón de hierros dentro de de cuatro paredes y un techo que está muy bien la tecnología nos ha ayudado no ha cambiado mucho en los últimos 25-30 años la básica no ha cambiado muchísimo yo tengo centrífugas y decantes de hace 40 años y están ganando los aceites que salen de ahí premios internacionales de reconocido prestigio con total con total certeza pero nos hemos dado cuenta y nos dimos cuenta que el pilar de todo esto en nuestro sector en nuestra zona estaba en la formación del productor pilar fundamental si la fruta que entra en una almazara no está en perfectísimas condiciones y el productor es connivente con el proyecto vuelve a comentarios ¿vale? ya imaginaos la de productores de almazaras de 800 de 900 productores que tienen la cosecha tan grande de 1000 kilos en toda su producción ¿vale? es decir el esfuerzo formativo ¿vale? e informativo a los productores es vital en nuestra dimensión entiendo que a lo mejor quizás en la de otros no lo sé y a mí cuando una almazara me dice oye es que quiero hacer un aceite de alta gama para concurso vale bueno vamos a ver las fincas bueno pues mira aquí tengo 20 olivos aquí tengo 36 aquí tengo una finca con 200 olivos claro esto complica enormemente y hay que ser muy honesto en lo que se le explica a un productor y una almazara de estas dimensiones ¿vale? bueno pues con todo eso ¿vale? nosotros lo que propusimos y se llevó a cabo y está publicado fueron estudios en las distintas zonas en las distintas comarcas tenemos 26 27 comarcas productoras con 24 25 variedades distintas en toda la comunidad valenciana cada una de un padre de una madre cada una con una idiosincrasia cada una con una cultura oleícola tenemos zonas desde aquellas que dejan caer la aceituna al suelo para recogerla con motocultores con pinchos ¿vale? donde desarrollamos la estrategia de los olivos milenarios perdón por lo de milenarios ya sé que bueno para mí son olivos monumentales ¿vale? y esa estrategia nos sirvió para poner en el mapa una zona que había y que ha sido denostada siempre por los aceites de baja calidad que es el maestrado ¿vale? allí se desarrolló ese proyecto ¿para qué? para dar visibilidad y evidentemente con otro objetivo paralizar los arranques de los olivos estoy hablando hace 20 años o sea que el primer protocolo de elaboración de aceites de los milenarios lo tenéis delante en mi empresa con nosotros ante notarios certificados medidos y luego vino todo lo que vino después pero estoy hablando hace 20 años con certificación de esa estrategia de esa zona que tenía ¿vale? una fama porque económicamente le sale más a cuenta dejar caer la aceituna al suelo por la falta de conocimiento que tiene el consumidor que recoge de la del árbol y a ver quién es el chulo que coge del árbol ¿vale? un árbol del porte de los olivos monumentales no se ha visto una variedad farga que hay algunas que se le cogen 300-400 kilos con 3 metros de altura de tronco o unos brazos de 10 o 12 metros pues bueno esa estrategia allí funcionó ha funcionado se hicieron rutas se provocó las visitas a esa zona es decir y esto se diseñó desde el conocimiento primario de cada zona cuál era su su dafo ¿no? es decir cuáles eran los factores de diferenciación que les beneficiaban bueno ese aspecto era importante el varietal la formación otra cosa en la que se ha trabajado muchísimo en ese aspecto diferencial ya digo que el pilar es el varietal es el tema de residuo cero ni trazas en los aceites ¿vale? esto es importantísimo en nuestra zona es muy complicado el desarrollo de cultivo ecológico hay algunas zonas que sí por dimensión pero claro nosotros tenemos olivos almendros vid cítricos higueras albaricoque melógeno todo mezclado que te llegas a una parcela y hay siete olivos treinta y dos almendros cuarenta y tres algarrobos claro imaginaos esto ¿vale? en nuestra bueno pues ya a día de hoy hay almazaras que tienen toda la bodega clasificada como virgen extra por supuesto esto ha sido la máxima que no podemos elaborar ni un solo kilo como estrategia es lo que transmitimos en ninguna de nuestras bodegas que no sea virgen extra y que no sea virgen extra con intensidades de frutado inferiores a cuatro importantísimo ¿vale? ¿por qué? porque muchas de nuestras variedades tienen un potencial de envejecimiento muy rápido y se deterioran con cierta rapidez y debemos de garantizar a fecha de consumo preferente que tengamos un producto que dé garantías de consumo luego en exportación etcétera etcétera esto es vital es decir aquí siempre poníamos un ejemplo y perdonar por un poco la comparación es decir que no es así pero bueno si Andalucía va para allá nosotros tenemos que ir para allá es decir ojo y lo digo con perdonar el ejemplo es decir no podemos ir en el mismo camino que el grande que el que va a otra dimensión y demás es decir ojo yo todo lo que sé lo agradezco lo he aprendido de profesores andaluces pero nuestra estrategia comercial no tiene nada que ver ni podía nosotros somos más de un modelo a la italiana ¿vale? un modelo más de explicar in situ al proyecto al cliente que nos lo tenemos que traer a casa y nos lo traemos a casa que no de ir a tocar la puerta a una gran superficie para la que también hemos envasado por supuesto ya decidimos no envasar más porque porque la 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 horca cada vez era más estrecha más estrecha más estrecha hasta aquí podemos llegar tener en cuenta que aquí nuestro coste de producción kilo aceite está por encima de los tres euros y medio sin contar beneficio industrial para el productor a ver quién es el chulo ¿vale? que que sale ahí a vender y dice no es que el granel está a a dos veinte como estaba este verano ¿no? a dos treinta y demás y bueno pues pues esto es lo que bueno nosotros tenemos que diferenciar evidentemente el granel es una de nuestras guías de escape porque por dimensión es difícil vender el cien por cien de la producción envasada ¿sabes? porque porque es muy difícil entrar a un mercado y ser competitivo con las dimensiones que tenemos pero una de las cosas que sí hemos implantado es esos graneles especiales es decir oye yo quiero un granel de variedad alfa-parenca o rosal o changlot ¿vale? o manzanilla la villalonga ¿vale? o de blanqueta o de serrana o sevillén ¿vale? sí eso sí tiene un mercado porque está totalmente diferenciado de lo que es un extracto general y ahí es donde hemos centrado estos esfuerzos otra de las cosas que tenemos claro es que hemos fomentado el consumo interno la economía circular a pequeña escala ¿vale? tanto es así que muchas de las almazaras van a vivir y van a subsistir gracias a quedarse tierras abandonadas de socios de la propia cooperativa no podemos permitirnos ni perder ni un solo metro cuadrado de olivar que está en nuestro entorno porque si una almazara que produce de media o el que le entran de media 200.000 kilos de aceituna con yo me pongo delante de muchos consejos o sea de muchas asambleas generales sábados y domingos porque es cuando la gente que vive en las capitales se acerca al pueblo y se pone a hacer las asambleas y veo la media de edad y digo bueno espero que que la gente siga jubilándose y siga yendo al campo porque como se nos acabe bajamos la persiana de la almazara y entonces una de las cosas que hemos hecho es que la almazara de las cooperativas se quede en tierras ¿vale? que están siendo abandonadas pese a que no generen beneficio directo sobre esa tierra el beneficio lo generan sobre otros aspectos ¿vale? el tema de turismo rural el tema de pernoctar en el municipio en la población que compran en las panaderías en las carnicerías etcétera esa porque esas mismas panaderías y carnicerías y supermercados son de los propios socios y tienen asumido que una parte perderán por la que otra ganarán ¿vale? es decir al final esa estrategia global de alguien que es pequeñito y tiene que diversificar en esa dimensión ¿vale? bien por ejemplo un ejemplo que ya se ha puesto en marcha es el tema de crow farming con huertos es decir esto de la pandemia nos ha venido de cine algunos perdón por ¿vale? desde el punto de vista de adaptación es decir oye la gente tiene necesidad de salir a un huerto en el interior Valencia lo tenemos a 50 kilómetros ¿vale? tenemos a Castellón a treinta y tantos kilómetros de los ¿vale? y Alicante de las zonas de producción y la gente tiene necesidad de ir a un huertito a plantarse y luego hay casas rurales casas muy viejas que se pueden rehabilitar en algunos pueblos ya Jerica por ejemplo se han rehabilitado algunas casas que estaban en alquiler medio abandonadas para desarrollar ese turismo rural y esto nos está ayudando en esa diversificación a posicionarnos ¿vale? bueno yo no puedo extender mucho más porque luego contesto las preguntas que queráis y como queráis ¿vale? bueno estaba en esa el tema de cerrar el círculo ya tenemos una, dos, tres plantas de compostaje en marcha la última está ya la losa preparándose para compostar evidentemente nuestras dimensiones son muy pequeñas pero lo que hemos hecho es intentar concentrar a cuatro o cinco almazaras para poder solamente una recomendación yo no soy de dar muchos consejos sino de de explicar lo que a mí me ha pasado que no se debe de hacer porque he caído en múltiples miles y sigo cayendo en miles de errores es el no tener el producto vendido antes de elaborarlo ¿vale? es decir tenemos que elaborar ¿vale? porque hay quien va a comprar lo que vamos a elaborar ¿vale? el estudio de mercado es necesario una de las cosas que les digo en las reuniones de las almazaras pequeñitas es decir olvidado de las subvenciones olvidado de las ayudas el futuro no está en Bruselas jamás ningún político jamás ¿vale? de ningún tipo va a ayudaros más de lo que os podéis ayudar vosotros el futuro está siempre en el consumidor siempre y el conocimiento hay que transmitirlo al consumidor para que nos conozca ¿vale? para que descubra qué es lo que somos cómo somos y esto nos lleva a la última parte que siempre lo pongo en las transparencias cuando hablo con un montón de cooperativas es decir oye valores ¿vale? que no hay que perder nunca pese a que empiece la honestidad tenemos que ser honestos con lo que tenemos si mi variedad no es estable más allá de los 7-8 meses no es estable más allá de los 7-8 meses tengo lo que tengo y es lo que soy ¿vale? y debo demostrarlo tal cual trazabilidad por supuesto ¿vale? es decir eso es fundamental comunicar al productor ¿vale? que os iba de ejemplo cada una de las decisiones que el proyecto conlleve en nuestro caso la dimensión pequeñita el productor es el sustento el pilar si el productor decide que va a recoger en el mes de enero porque está preocupado en el rendimiento y yo he decidido como responsable de un proyecto presidente de una cooperativa que lo que voy a hacer es calidad y anticipar la recolección la hemos liado pero parda ¿vale? es decir el productor va para allá y yo voy para allá no hay que explicar el por qué cómo ¿vale? con datos con números ¿vale? la transparencia tener clara la dimensión no se caiga en el error de decir me voy a comer el mundo que yo voy a hacer el aceite más caro del mundo el aceite mejor del mundo bueno ni existe el aceite mejor del mundo ni existe existirá el más caro del mundo ¿vale? es decir todos los aceites de oliva virgen extra son buenos ¿vale? si son virgen extra es que han pasado los controles de calidad adecuados y uno de ellos el panel de cata sí o sí y ahora brevemente contestaré Juan se ríe y sabe por dónde voy ¿vale? no tener claro qué es lo que quiero ser de mayor es fundamental y no tener claro mi potencial ¿vale? es decir hasta dónde voy a qué es lo que soy ¿vale? yo no voy a poder nunca competir con un signball en los 100 metros libres lo tengo claro a lo mejor cuesta arriba en una montaña se lo pongo complicado pues yo debo de correr en la montaña cuando quiera correr en los metros libres que vayan otros a correr yo correré donde a mí me interesa correr ¿vale? es decir a grandes rasgos en toda esa dimensión que os he explicado es en lo que aquí en la Comunidad Valenciana con nuestra dimensión ponemos encima de la mesa cada vez que decidimos poner un proyecto en marcha y muchos de los que hay en marcha es lo que estamos haciendo ahora y una de las herramientas y con esto acabo que más nos ha ayudado es el panel test el panel de cata sin el panel de cata sin el control ¿vale? de los paneles de cata nosotros no seríamos distintos ni diferentes a ningún otro el panel de cata es una herramienta totalmente necesaria y no genera ¿vale? luego alguno preguntará ninguna inseguridad jurídica desde ningún punto de vista desde ninguno si los cocineros que hoy en día utilizan virgen extra si lo que está saliendo en publicidad en televisión ¿vale? con el tema de las clorofilas con el tema de lo alcantar con el tema de lo de amarga y pica que me encantó cuando salió es una cuestión que nosotros aquí en la Comunidad Valenciana tenemos aceites no es que amargan y pican es que la hiela es suavecita a lo de ellos como la variedad blanqueta ¿vale? es decir y el panel de cata nos ha ayudado a corregir a mejorar ¿vale? a hablar de esos aspectos diferenciales ¿vale? y como control de calidad por supuesto porque tenemos variedades que no aguantan más de 5 o 6 meses tanto el panel de cata como los controles de análisis y sin el panel de cata ¿vale? seríamos todos igualitos uniformes ¿vale? así que bueno encantado de estar aquí con vosotros me abro las preguntas que queráis Juan sabe que no voy a iludir ninguna ¿vale? y los demás y nada ahí os he explicado un poquito la experiencia con la que yo me encuentro cada día muchas gracias Miguel la verdad es que bueno nos has dejado tener en cuenta yo conocía entornos parecidos cuando vendía máquinas como tú bien has dicho me he recorrido no solo toda España sino que también todo el mundo pero para que recordar algunos de los ámbitos pueblos de 80 habitantes Pepe Eduardo Javier y yo creamos que íbamos que lo que decíamos era significativo pero pueblos de 80 habitantes con 200.000 kilos de emolturación una almazara 1.000 kilogramos de media por productor 24 variedades y menos y menos más pequeñitos tengo pueblos de 60 de 40 habitantes con 80.000 kilos de producción y gueruelas ¿vale? en la montaña en la serranía es decir y que quieren mantener la almazara y luego pues fundamental 3,5 kilos o sea 3,5 kilos de media de euros producción en el ámbito de los costes de elaboración también es y luego algo importante la formación es fundamental porque somos capaces de invertir en máquinas o sea porque tenemos capacidad y entendemos que hay que invertir en movilizado y que no hay que invertir en conocimiento y en formación no lo entiendo yo tampoco la verdad o sea a ver si tienes por muy buen quirófano que tengas si no hay médicos médicas te vas a morir o sea te vas a morir fijo por lo tanto a lo mejor es mucho más importante tener una buena experiencia una buena formación y por supuesto hay que tener recursos suficientes para para llevarlo a cabo en una de las conferencias que yo di por allí que tú has mencionado el maestro de Almazara que que trabaja en un estanco yo fui había había escuchado o sea me plantearon un proyecto que era yo he oído he oído que se ve de vender aceite en las farmacias vender aceite en los aeropuertos vender aceite en muchos otros sitios que en bares por supuesto en restaurantes pero aquel señor tenía un proyecto para vender aceite en el estanco o sea y me llamó la atención bastante también lo digo y me he acordado de aquello había que equilibrar la salud efectivamente efectivamente y una cosa importante que has dicho que es completamente cierto y es el orientarse a un nicho de mercado que no sea atractivo para quien sea más competitivo que tú ahora está muy de moda pues por ejemplo productos para gente que tiene más de 100 años yo el otro día me quedé la verdad especialmente alucinado porque galletas para mayores de 100 años y la verdad es que me llevaba la atención porque digo bueno y que tiene esta galleta que no tenga las para menores de 100 años y la verdad es que tenía ciertas composiciones que la hacen más o aceites para bebés aceites para deportistas eso es para los de 45 para llegar a 100 pero me llamó la atención productos para personas que tienen más de 100 años bueno a mí no me gusta la expresión nicho de mercado porque nicho y más de 100 años no debemos de vincularlo mucho con lo cual pues pero bueno se le llama nicho de mercado y la verdad es que bueno también mucha atomización habla de bastante atomización y luego bueno pues habla del sentido que tiene para vosotros el panel test y por qué es necesario para este tipo de circunstancias y cuáles son los aceites que buscáis que son fundamentalmente pues los vírgenes extra solventes y especialmente y especialmente afrutados y luego también importante pues un ámbito de diferenciación que no es sencillo de copiar que es extraer aceite de oliva de olivos milenarios ya que estamos hablando de personas de más de 100 años pues también hablemos de olivos que tienen más de 1000 años de oliva no virgen extra de oliva no es una pequeña corrección si no 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 acepto tu aportación voy rápido hablando si en población de aceite de oliva virgen extra extraído a través de de olivos milenarios bueno milenarios monumentales evidentemente con una catalogación con unas dimensiones certificadas por supuesto y de una única variedad hay alguna otra que se ha injertado pero básicamente farga y esto nos ayudó precisamente a que luego salió una película vale que nada tiene que ver con vale pero bueno con el del olivo el olivo vale entonces el olivo está ahí existe hubo quien incluso se quiso hacer alguna foto encima del olivo que yo hubo que pararlo porque eso hay que respetarlo a lo que llevan estas cosas pero fíjate la visibilidad de esas diferenciaciones lo importante lo importante que son hace poco catalogamos con Pereira Jorge un olivo que que tenía ochocientos y pico años por los dos sistemas más conocidos y tú fijaros que es un olivo que estaba ya que ya vivía en el descubrimiento de América tened en cuenta que estamos hablando de que ha vivido generaciones generaciones y generaciones si esto el olivo hablara pues evidentemente nos podría contar cosas que bueno posiblemente habrá cosas que él no entienda más que que nosotros no pudiésemos entender de él pero bueno eso lo dejo para para otra para otro otro diálogo de esto vale pues no sé ya podemos empezar cuando queráis si queréis voy lanzando preguntas por ejemplo empezamos pues Juan Gallego diré diciendo los nombres dice que que esta creo que es para Eduardo porque lleva ahí tiempo vale pero no obstante podemos todos comentar dice que en qué consisten los modelos comerciales con los que se está trabajando y qué capacidad de venta a qué capacidad de venta te refieres cuando has hablado anteriormente de ello Eduardo vale bien nada facilísima esta me la sé bueno nosotros le damos dos opciones comerciales a todos nuestros socios productores proveedores cada uno que lo denomina como quiera una el modelo tradicional de toda la vida a precios medio vale y ahí oye pues el modelo encuentra en Benaluá el mismo modelo que es una cooperativa tradicional al uso para que además tengáis más datos esto a día de hoy viene a representar entre el 8 y el 10% del tamaño productivo nuestro vale si hacemos 34 millones de kilos pues sobre 3 millones y algo es modelo tradicional de cooperativa de toda la vida donde el consejo rector utiliza las mismas pautas que cualquier consejo rector de cualquier cooperativa y va a ir haciendo una política de venta prorrateada me a me en función de las coyunturas de si llueve si no llueve si el mercado tal bueno pues como cualquier cooperativa con las mismas reglas del juego que cualquier consejo rector de cualquier cooperativa en el mejor criterio posible para intentar sacar el mejor precio normalizado en un periodo de la campaña noviembre contra septiembre o contra octubre vale y con la misma forma dinámica de precio pago que un día le paga a todos los proveedores el mismo día vale que eso todavía alguna cooperativa y el sector se los debería de revisar vale yo lo dejo ahí abierto si queréis lo comentamos ahora en mayor detalle vale bueno y el otro modelo es el de que nosotros pusimos el nombre de forfait de pagar por hacer y donde el agricultor puede entregar la aceituna que le dé la gana y puede ir liquidando tique a tique entrega entrega la unidad mínima de venta es un albarán una entrada de aceituna y puede liquidar un albarán dos tres todo la mitad nosotros le ofrecemos un precio diario en base a las expectativas que tenemos en el mercado a veces estamos más alineados con el pull red a veces no a veces estamos por arriba a veces no le damos el mejor precio posible que encontramos en el canal de distribución de metido en botella y de granel en nacional y en exportación nuestro objetivo para hacer 34 millones de kilos y fidelizar que sigan con nosotros es atenderlos bien o muy bien y le damos precios a corto a medio y a largo plazo ¿por qué? porque hay gente que no necesita la tesorería a corto y nos permite financiarnos de los de envasado y no nos hace falta juntar a cinco agricultores para hacer un camión de aceite lo mismo que no nos hace falta juntar a cinco agricultores para comprar un camión de abono porque sería una gilipollez en sí se trata de gestionar no de solo administrar ¿vale? nos toca gestionar bueno pues nosotros al agricultor le hacemos una simulación donde él ve y empieza es que esto va de persona o sea los modelos que nosotros tocamos son modelos que va de persona tenemos que ponernos la piel del agricultor hacerle una simulación que él vea que eso genera valor y si el precio es un 80 oye y el hombre no necesita vender pues almacena y a lo mejor vende el aceite dos años después o tres o cinco porque no le ha hecho falta y nosotros le damos ese valor y la entrega propuesta de valor es transformar comercializar y almacenar como si estuviese el 167 hecho en Benalúa y el tío vende a los cinco años pues oye pues mira que declare en renta una estimación de cosecha en cada uno de los ejercicios oye pues ya el tema fiscal para eso están los asesores que se buscan la vida y el agricultor va a vender cuando él considere que el dueño del negocio es el mayor garante y personas interesadas en sacar la mejor rentabilidad nosotros estamos pues al servicio del agricultor para darle valor no para complicarle la vida evidentemente oye hay gente que por el tamaño dimensión estructura de su negocio porque tienen poca dimensión recoge la aceituna le paga a los que le han ayudado a recoger la aceituna y sabe lo que le queda y hay gente que por dimensión por tamaño por especialización porque hay que recordar que en el tamaño nuestro por ejemplo convergen lo del 80-20 el 20% de los agricultores produce el 80% y el 80% produce el 20% y estoy de acuerdo con lo que hablaba Miguel Abad que evidentemente es que hay muchos agricultores muy pequeñitos en donde el modelo que nosotros le estamos ofreciendo de entregar cobras limpiar la era el tío paga lo que debe y eso es lo que le queda pero es que a lo mejor tiene 50 olivos o sea en Vinaloa convergen como muchas almacenas de Andalucía agricultores no profesionales con agricultores super profesionales ¿vale? y nosotros le damos una solución acorde a lo que ellos están buscando y hay gente que busca el corto el medio el largo o el larguísimo por eso vienen 30 y tantos millones de kilos a Vinaloa vienen de Granada y de Jaén y evidentemente la propuesta de valor es super interesante cualquiera que venga y se sienta con uno de nuestros comerciales trabajando en un ratito le encuentra sentido la conversación yo lo animo que el que quiera que pasen y que echen un ratito super interesante perfecto gracias Eduardo esta a ver ahora hay varias preguntas de una misma persona que es Rafael Cibanto ¿vale? y si queréis las lanzo y a ver quien le apetece o puede contestar la primera es la primera cita Pepe Gilabert ¿vale? dice que si que también lo hemos hablado por ejemplo también lo ha dicho Miguel Abad si realmente si realmente se está produciendo aceite de oliva por debajo de los precios que se están manifestando en el lineal estamos siguiendo la ley de cadena de valor esta una pregunta ¿vale? digo las tres que ha hecho él y ahora nos las repartimos segunda necesitaríamos tener un tamaño más grande más adecuado mayor para poder incidir en el mercado había hablado todos de esto pero bueno lo lanzamos también ya que estamos hablando de la escala y la tercera habla en fin si realmente la IGP de Jaén tiene o no tiene bueno habla de con respecto al secretario y tal pero bueno yo prefiero si os parece ver si realmente qué opinión tenéis sobre este tipo de herramientas ya no nos vamos a centrar en Jaén sino simplemente qué opinión tenéis de las denominaciones de origen las indicaciones geográficas perdón protegidas y este tipo de herramientas de singularización colectiva ¿vale? pues por ejemplo si quieres tú Pepe empiezas con la primera que es la de la cadena de valor yo me pido la segunda tú te pides la segunda perfecto ¿vale? me parece muy bien gracias Eduardo y la de la IGP y el tipo de denominaciones de origen y demás ¿quién quiere? ¿no? ¿ninguno? ¿Miguel tú por ejemplo? yo mismo por ejemplo sí vale yo colaboro también con vosotros ¿vale? cuando voy a ir diciendo si os parece ¿vale? pues si quieres empieza tú Pepe ¿vale? respecto a la ley de la cadena está claro que no se está cumpliendo ni mejor dicho no se hace cumplir y tampoco si se hace una ley es para que se cumpla no sé si al final no está clara o había que haberle echado más tiempo o choca con otro tipo de leyes o legislación y tal pues voy a ser muy bruto más vale que se hubieran estado quietos algunos quiero decir al final hace una cosa si eso no funciona el efecto es el contrario para que ha hecho una cosa que no que no funciona pero esto es lo de siempre esto es echarle la culpa al otro yo vuelvo a decir que el que vende el actor primario es fundamental en el mercado no es ajeno al mercado entonces hay gente por cierto nuestra cooperativa llevó a asamblea el tema de la ley de la cadena nuestra cooperativa hizo su estudio de costes con nuestros propios técnicos basados en distintos estudios que sabéis que hay como referencia tipificamos todo tipo de olivar cuantificamos hicimos media y nosotros hemos sido coherentes vale nosotros con esos datos que parece que ahora algunos se sorprenden de los datos de producción de no sé qué cuando a finales del verano pasado puedo recordar un informe del departamento de agricultura de Estados Unidos ya anunciaba un poco los datos que finalmente se ven y anunciaba que el consumo esta campaña iba a superar a la producción vale pues en base a eso primero en base a lo que hemos dicho al principio los aceites de cosecha temprana que tengan su valor correspondiente remunerado que no estén a ese vaivén del mercado normal del aceite segundo hemos hecho hemos aprobado en nuestra asamblea hemos hecho un estudio de costes vamos a ser coherentes y hombre tampoco nos vamos a suicidar si en el caso hubiera estado a 220 pues a lo mejor teníamos que haber hecho algo no lo sé pero algunos hemos aguantado y hemos empezado a echar aceites extras convencionales normales a 280 lo digo así de claro vamos a poner números nuestro estudio de costes es 280 en la cooperativa medio y hemos actuado en consecuencia entonces insisto no somos ajenos al mercado somos parte principal porque algunos que seguramente tienen bastante más información que el tractorista que os habla toman decisiones o gestionan de otra manera y venden a otros precios porque también a finales del verano pasado ofrecían operaciones a futuro a dos creo recordar que era 2.35 noviembre 2.30 diciembre 2.25 enero ¿por qué se hacen ese tipo de operaciones? eso no tiene pie ni cabeza a no ser que algunas veces se hagan deliberadamente para bajar precios eso ahí entraríamos ya en otro en otro tema entonces insisto la ley de la cadena hoy por hoy si no se hace cumbir no sirve para nada incluso a que al que no le interesa pues la está utilizando en contra nuestra vamos a decirlo así sí bueno es que en cierta medida afecta negativamente al sector tradicional español porque permite que aceite de fuera de España no tiene por qué cumplirla ¿vale? y a su vez pues hay categorías o tipos de olivicultura que no tienen por qué cumplirla porque van un poco sobrado en el ámbito de la cuenta de resultados por lo tanto es algo que habría que la ley de cadena de valor es algo que habría que evaluar como bien ha dicho Pepe por muchos motivos si estoy de acuerdo con los motivos no se puede hacer a la ligera y sobre todo si se hace pues hay que hacerla bien y hacerla cumplir yo lo resumo lo resumo ahí perfecto y hoy por hoy pues está siendo no está siendo efectiva está claro Eduardo quería la segunda pregunta Eduardo bueno la segunda la segunda sobre el tema del volumen relación precio no no la segunda la segunda pregunta si realmente está justificado el incremento de tamaño o la concentración para tener mejor rentabilidad básicamente ¿vale? por eso digo lo de volumen barra precio vamos a ver aquí se nos ha vendido a todo el mundo que el futuro pasa por integración y aquí unos pocos románticos estamos diciendo diferenciación ¿vale? vale pero que quede claro aquí lo que se le ha vendido a todo el sector es que el futuro es integración vía por cojones barra normativa ¿vale? y si sacamos los tractores nos para pedir precios nos dan una ley de cadena alimentaria que no sirve para nada o por lo menos no está cumpliendo las expectativas por tanto que lo que propone no se puede cumplir por tanto que seguimos el año pasado a dos euros incluso las pantas unos 60 con lo cual el que desarrolla y ahí entro también con las organizaciones agrarias la federación de cooperativas también que se lo haga ver porque está pidiendo una cosa a la administración que no sirve que además nos deja en peores circunstancias que al resto italiano y al resto de la cuenca mediterránea con lo cual cuando uno hace una cosa y no sirve pues lo mejor que hace es quitarla y poner otra cosa o no poner nada porque eso no nos engañemos no sirve para nada yo no digo que el espíritu sea bueno o malo lo que digo que el resultado es inocuo vale me voy a lo del tema del volumen si es el futuro y es la solución vamos a ver me voy a apoyar en el tema de la cata que ha dicho antes Miguel yo estoy totalmente de acuerdo contigo Miguel por una razón porque la cata es lo que es el vino a disfrutar de un vino y deberíamos de aprender de la gente del vino vamos a ver en el vino coexiste infinidad de marcas y yo no he visto a nadie que gane dinero vendiendo vino con marca a 40 euros la botella pensar que luego hay que hacer una cooperativa de todos los productores de vino para vender el vino a mitad de precio que eso es de tonto es de peón caminero aquí los que se juntan son los que pierden dinero nosotros hemos estado vendiendo amarga y pica al mejor precio posible haya mucho o haya poco y vendemos a 8 euros el kilo cuando vale 2 euros y cuando vale 4 euros en España hablamos solo de futuro cuando lo hacéis de estar a 2 euros y sacamos la normativa y los tractores para que las organizaciones agrarias nos obliguen a ir a la concentración para bajar más el precio pues vamos a ver si hasta el que vende un cortijo hasta el que vende un cortijo sabe que si vende por hectárea saca el precio más caro que si vende el cortijo entero pero si es que esto es de peón caminero no se lo ocurre a nadie el panel de cata es lo que hace que un aceite verde con un frutado de 5 de 6 de 7 se pueda poner en valor ¿cómo vamos a poner en valor un aceite con un frutado intenso a través del análisis físico-químico que estamos tontos y luego hay que no engañarse hay que mirar el mercado hoy hoy el mercado un lampante que vale 2 euros y medio muy bien incluso en el granel que vale un aceite de verdad bueno de octubre o de noviembre o vale 3,2 o 3,3 pero es que el año pasado con el aceite a 2 euros seguía valiendo 3,2 o 3,3 y ahora el que quiera que haga análisis físico-químico que es que no hay que engañarse es que a veces nos empeñamos en como no encontramos la solución que lo regle la administración a golpe de normativa vamos a ver la solución de hacer las cosas bien empieza en los agricultores y empieza a hacer calidad en el campo y hacerlo bien ver las variedades que compra el consumidor hacer cupajes acorde hacer productos que entiendan que quieran los consumidores yo le propondría a alguno de los compañeros nuestros de aceite de oliva que alguna vez se cogen y se vayan a una de estas conferencias que hacen los de frutas y verduras los de los tomates y cuando te explican lo que han hecho con los tomates para mejorar el grado bris la textura la dureza el no sé qué el no sé cuánto y tal oye es que un tomate de ahora no se parece nada a un tomate de hace 30 años y lo que han estado es preguntándole al consumidor qué coño quiere y lo han fabricado y fabrican lo que quiere el consumidor nosotros tenemos que vernos en el reflejo del consumidor en las empresas que lo hacen bien y tenemos que vernos en la estrategia comercial de las marcas por cierto en Italia tienen mil marcas y lideran cada vez que se venden en algún sitio nos ganan y nos compran el aceite barato y caro y cuando está caro lo compran caro y cuando está barato está barato y no van haciendo operativa de 500 millones de kilos no ¿verdad? y no pasa nada y tienen 1500 marcas de vino y 1500 marcas de aceite bueno pues ya está a espabilar y a apretar y a aprender y a hacer las cosas bien hacer mucho volumen solo sirve para una cosa para bajar el precio y eso está más que demostrado a lo único que conducen las marcas es a ganar un poco más de dinero y a lo único que conducen la concentración es a bajar el precio les cuesta a quien les cuesta ¿vale? andó andó al titular los que se juntan es para perder dinero y siempre perdón alguien me ría pero pero me ha hecho me ha hecho bueno ha hecho más matices pero me he quedado con este y luego bueno pues lo del vino lo de juntarse para hacer vino malo también en fin cada uno que se mire en donde está la gente que hace vino de 40 euros tipo carrabeja no creo yo que estén pensando en unirse con nadie ¿verdad? no le hace falta a mí me ha quedado muy clara la respuesta en fin por eso lo de la cata la cata es que es básico entonces historia de marca y de hacer las cosas bien la cata es fundamental evidentemente la cata para el que maneja volumen es un problema es un corsé y es una molestia pero bueno cada cosa vamos a ponerle el nombre que hay que ponerle ¿vale? segundo titular segundo titular vale gracias Eduardo gracias al final la tercera si queréis mirad son ya como sé que son las 7 de la tarde casi contestamos tres Javier no ha contestado ninguna elige la que tú quieras Javier y si quieres Miguel pues hablamos un poco quedan dos o tres cogemos un par de ellas ahora y Miguel contesta tú si quieres yo te ayudo después un poquito las identificadores geográficos protegidos o las identificaciones geográficas protegidas tanto de denominaciones como otros que que tía yo hablas con hablas con quien con quien desarrolló uno de los de los del pliego de condiciones de la denominación de origen mal formada de la comunidad valenciana ¿vale? yo junto con con el presidente que había entonces de las cooperativas de la agrupación de cooperativas que por coincidencias de la vida era mi padre fuimos lo que planteamos una denominación de origen para una zona muy concreta el Palancia y luego llegó un político que no voy a nombrar que decidió hacer una denominación de origen para toda la comunidad valenciana y yo le dije mire señor fulanito de tal con 36 realidades distintas comarcales con 36 totalmente o sea sensibilidades distintas sobre lo que son las calidades esto no puede funcionar ¿vale? nosotros proponemos que hay una denominación de origen en una zona concreta que si respira el mismo la misma idea persigue los mismos objetivos estamos todos en la misma unión de comercialización para poder realizar una figura de calidad y unos usuarios de marca comprometidos y luego poco a poco extendemos con una mancha de aceite aquellos que realmente cumplan con esos criterios cualitativos es decir todo es posible todo puede funcionar pero cada denominación de origen y cada caso es muy distinto yo no creo en unas denominaciones de origen que dan por ejemplo nombre el tema de Jaén oiga Jaén usted sabe lo grande que es esto vamos a ver y amparar bajo el paraguas tan grande tantas realidades como hay en Jaén que es capaz de lo mejor y de lo peor que hay igual que en la comunidad valenciana somos capaces de cosas muy buenas y de lo peor que hay yo no creo en estas figuras tan amplias si existen lo que tienen que tener son condiciones que mejoren significativamente no solo por el hecho de ser de donde soy soy mejor que sino que mejoren significativamente simplemente las normas comerciales yo conozco un montón de pregos de condiciones que me los leí todos de denominaciones de origen que simplemente dicen lo que dice la norma comercial oiga usted no me venga una moto por llamarse usted voy a poner un ejemplo local por llamarse usted piñonera que me imagino que no sabe ni dónde está esta variedad ni de dónde aparece va a decir usted que es bueno esto si el pego de condiciones simplemente dice que es lo mismo que la norma comercial ahí vamos esto no tiene ningún sentido ninguna y muchas veces en mi caso y en el caso de las dimensiones pequeñas cuando todo esto empieza a hacerse grande y cuando hay muchas denominaciones de origen y cuando hay muchas IGPs yo prefiero no estar dentro me salgo y mi estrategia es otra mi filosofía de empresa que es lo que soy mi imagen y a mis clientes le muestro lo que soy y evidentemente no voy a negar que soy de donde soy pero no un papel va a demostrar que soy de donde que soy o sea por encima de todo eso está la calidad la calidad medida y contrastada esta es mi opinión claro y conciso muchas gracias muchas gracias Miguel a mí me gustaría intervenir ahí también no por nada sino ya que estoy aquí yo muy conciso también miembro del panel de CAC de la del Consejo Regulado de la denominación de origen de Montes de Granada bueno nosotros tuvimos ese mismo problema que está diciendo Miguel totalmente de acuerdo cuando arrancamos el proyecto de amargo y pica y lo anclamos sobre el aceite verde picual que es identitario bueno pues al final Montes de Granada se ha quedado con ese con ese estándar y prescindimos del resto de producción superficie variedad tal y no digo que no sé que no haya más variedades que sí las que hay en el pliego de condiciones como no puede ser de otra manera pero lo que hace del hermotiv vehicular del estándar de Montes de Granada son aceites el mes de octubre noviembre verdes que además están abocados a morir en botella no a granel entonces la denominación de origen primer cosa producto diferente en una zona concreta y tiene que ir necesariamente al consumidor final metido en botella para que no se pierda el valor intrínseco al producto no nace una denominación de origen para hacer graneles y para darle que el en la mía habían algunos que hacían dentro de la deop para vender graneles al final eso que hablábamos en el inicio de cuál es el objetivo y en función del objetivo diseñamos la estrategia la denominación puede ser una herramienta más una vez esa herramienta ventaja competitiva pero no se entendería que aquí hubiera engranada un envasador de Ribera del Duero ¿verdad? no tiene lógica yo veo denominaciones de origen que envasan el aceite de su denominación de origen en tres comunidades autónomas más allá ojo que se lo hagan pensar porque el valor añadido no se le queda a sus paisanos de su pueblo va con el granel ¿vale? pero ojo es que aquí estamos para comentar por donde vemos las herramientas de claves de éxito las denominaciones son una herramienta y que sabes utilizar Pepe yo que estoy en el consejo provisional ahora mismo de la IGP entonces conozco un poco más en profundidad por supuesto que tiene que tener algo más que lo que es la zona geográfica por ejemplo te pongo una fecha límite para los aceites que sean susceptibles de certificar y es el 31 de diciembre y por supuesto las exigencias con respecto a las características físico-quimia y biogonéuticas no son las de la calidad estándar estamos hablando acidez no recuerdo si era 0.4 o 0.5 por ejemplo un parámetro estamos hablando de parámetros mucho más exigentes pero es que yo insisto es IGP no es DOP hay unas diferencias entre no tener nada y tener algo y hablamos de Jaén por favor hablamos de volúmenes muy grandes no estamos hablando del caso valenciano o de otros casos entonces aceite de Jaén que ya de por sí es un nombre que existe es una denominación que tú vas por ahí hemos ido todos a cualquier sitio Jaén coño que buen aceite hay en Jaén que tal y cual que eso se le dé un nombre que eso detrás tenga unas exigencias mayores y que eso sirva para aunar una estrategia para incentivar la calidad para incentivar una cosecha temprana y para poder dar valor yo creo que es positivo yo ya no soy experto en otros temas sé que por eso es IGP no es DOP no tendría cabida una DOP de toda la provincia de Jaén por cierto tampoco hay tanta diferencia aquí básicamente hay campiña y sierra lo que hemos hablado toda la vida los de los de Jaén y la variedad picual en el 98% bien elaborado y acotando fechas y acotando parámetros yo creo que sí es una cosa positiva mejor que tener Jaén el granero donde ir a comprar barato todo el mundo aceite barato es decir yo creo que es un paso muy importante ahora mismo todo el mundo viene a Jaén si me dais los precios Pulred Jaén siempre están los precios más baratos el enfante mejor del mundo no sé qué el cambio de mentalidad aparte de que individualmente cada empresa cada cooperativa trabaje por su marca sigamos cada uno labrando un marco común que nos ayude a que todos también tiremos para adelante yo creo que es positivo gracias Pepe puntos de vista distintos pero todo interesante y luego tenemos Javier quieres tú aportar algo por favor el micro sí sobre la pregunta que nos hacían anteriormente de si necesitamos ser grandes para ser influyentes en el mercado claro depende del mercado si estamos pensando en el mercado de España pues sí si quieres influir si influir significa ser influyentes en el nivel de precios o en la orientación que va a tener la política nacional o la política de la consejería de turno de cada comunidad de turno a la hora de presionar pues sí necesitas ser grande necesitas estar presente en algún lado desde ese punto de vista sí desde el punto de vista de introducirse de introducirse en el mercado y encontrar huecos donde no hay mucha competencia y se puede trabajar bien todo lo contrario ahí es bueno ser pequeño de hecho yo os comentaba antes del problema que habíamos tenido de llegar primeros a los lineales de ecológicos cuando cuando en Carrefour estaba el lineal de los tristes que llamaban donde estaba el ecológico y las galletas sin azúcar y las cosas sin sal y era todo un aburrimiento y lo poco ecológico que había ahí era carísimo vale pues entonces estábamos ya unos cuantos que tirábamos de los precios un poco para abajo porque tampoco era lógico ese precio yo está claro que no se puede vender al precio de convencional no es muy sostenible pero ecológico por 5 tampoco tiene lógica vale y estábamos ahí y poco a poco fueron llegando las grandes compañías y se presentaron marcas que todos conocemos hoy en día y que salían en la tele que le ponían ecológico debajo y aparecían junto al lado de la nuestra y casi un euro más barato que nosotros entonces pasamos de ir hacia adelante y volver a diversificar a especializarnos en otro tipo de certificaciones a esos grandes que nos hacían sombra y de las que íbamos huyendo a de repente ser proveedores suyos en esa especialización que teníamos nosotros porque yo de repente tenía Biochino y esa empresa gigantesca necesitaba Biochino para estar presente en China o necesitaba Bio Brasil para otra cosa necesitaba No Organic para irse a otro sitio entonces eso es que a mí eran el coco que venían y me daban miedo porque me bajaban los precios y me iban a hacer insostenible de repente me compraban graneles a muy buen precio y por encima del mercado y me dejaban trabajar con mis envasados al mismo precio y no tenía que bajarme porque es verdad voy a vender menos que ellos pero sigo teniendo al haber sido de los primeros al llegar al mercado pues sigo teniendo un nivel de ventas que se va más o menos respondiendo y luego hoy en día con las redes sociales con las nuevas tecnologías y con la información que hay sobre nosotros en online y sobre nuestra política funcionamiento que venimos de una asociación de agricultores ecológicos etcétera pues luego hay mucho consumidor que está más concienciado con que realmente quiere un producto que esté defendiendo el medio ambiente y la salud y ve que viene de aquí y que no viene de un gigantesco que en cuanto se meta a ver ese gigantesco va a ver que hay muchas cosas que no tienen que ver mucho con la ecología en ese tipo de empresas y seguimos manteniendo ese nivel y hacemos pues como decía como decía Pepe hace un rato o como decíamos antes ponemos el precio que creemos que es el adecuado para nuestro producto y si se vende menos pues como tengo muchas certificaciones para colocarlo bien a granel pues me voy por ahí pero el ecológico envasado con una buena calidad una buena imagen y un buen posicionamiento y con los chiquititos que somos estamos en el mercado y los grandes yo llego a las ferias estas grandes y me encuentro con los transatlánticos del aceite y mi cara le suena a mi empresa le suena porque hay cosas que nos compran a nosotros a lo mejor no le afecto demasiado al ministro de agricultura pero en el mercado van sabiendo quién somos perfecto muchas gracias Javier si queréis tenemos contestamos una cada uno ya por ejemplo una pregunta una de las preguntas que dice Manuel Núñez si entre las cooperativas deberían de cooperar más y menos competir esta es una ahora la asignamos si queréis otra creo que fue Eduardo quien habló del blockchain quiero recordar que explique un poquito más esta si viene nominada para ti luego Sebastián Arroyo dice el anterior no lo he dicho porque es espectador anónimo entonces no sé quién lo ha hecho Sebastián Arroyo dice que si podríamos tener una nomenclatura parecía a las cinco estrellas de los hoteles para determinar las calidades de los aceites y que la gente lo entendiera bien veo que Miguel Abás quiere responderla con la cabeza cuando la he visto moverla y luego ya la última que habla de esta la podemos hacer cuál sería la formación más requerida o cuáles creéis vosotros en función de vuestra experiencia que sería la formación más requerida que yo creo que no es solo una pero bueno ya vosotros la vais a responder seguro mucho mejor que yo cuál sería la formación requerida aunque creéis que sería más adecuada para impartir en el sector si queréis pues podemos responder podéis responder mejor dicho una cada una Javier quiere responder una a ver cuál la primera que has comentado de Manuel Núñez si no me equivoco Manuel Núñez es un viejo conocido de la afición que está en veas de segura uno de los principales impulsores de Expoliva en su momento por el tipo de preguntas nos conocemos hemos hablado muchas veces la parte que habla de competencia y de colaboración había una palabra que en su momento utilizamos durante una época que era la de competencia que venía de colaboración y competencia las dos juntas nosotros como os he comentado antes no somos cooperativa pero tenemos cooperativas en la zona y sí que entendemos que los pequeños tenemos que colaborar en determinadas cosas así que somos muy complementarios en determinadas cosas nosotros desde lo pequeño que somos nos hemos unido el año pasado bueno ahora casi hace dos años ya a otra empresa más pequeña todavía que nosotros que hace pues una cuarta parte de lo que hacemos nosotros pero que es muy complementaria de lo que hacemos nosotros en cuanto a calidades variedades porque bien como decía Miguel Abad antes tenemos picual y cornicabra he hablado de esas dos pero también tenemos hojiblanca tenemos arbequina y es otra de las diferenciaciones que tenemos podemos hacer un poco aceites a la carta quiere usted mil litros de arbequina pero bio Brasil se lo pongo quiere usted un cupash de arbequina con hojiblanca pero bio China también lo tengo tenemos una capacidad de dar determinadas cosas al mercado que vienen muy bien y eso se consigue con otras empresas que se parezcan a ti en las que consigues un poquito de nivel te ayudan un poquito en la comercialización yo creo que eso es muy interesante y sobre todo en un mercado donde los precios generales están con las cartas boca arriba están los pool red y está el mercado general que ve por donde va con lo cual tampoco hay tantas cosas que ocultar no es tan complicado solo eso completamente la verdad es que la cooperación es necesaria y la competencia también es necesaria a mi me gustaría aportar una cosa y es que por supuesto es una percepción una visión da la sensación de que estamos permanentemente cabreados en el sector del aceite de oliva todo da la sensación de como que tenemos derecho a estas cabreas o como nos va mal y nos va bien nos va razonablemente muy bien y nos va muy bien y colaboramos todos todos los días otra cosa es que queremos más somos exigentes competitivos y esperamos más pero si somos razonables y lo pensamos tranquilamente y miramos para atrás los que llevamos más años en esto España producía 400 millones de kilos de aceite y una almacena tenía un maestro molino y tenía un molino con poca tecnología y tal yo creo que el sector de aceitualidad ha avanzado muchísimo hay empresas grandes hay pequeñas multinacionales de pueblos hay profesionales yo el sector lo veo sano lo veo bien lo veo vivo claro ejemplo es hoy la gente que está interviniendo aquí oye pues estamos saliendo desde pequeños pueblitos dando soluciones a nuestros socios lo que pasa es que no nos quitamos de encima la aureola esa de estar permanentemente cabreado como que no cooperamos y no colaboramos y yo creo que si se colabora quizás se da una imagen mala de falta de colaboración y de mucho de competir lo de las comparativas en vez de cooperativas comparativas bueno esto es una cuestión de competir a todo el mundo nos gusta ganar a todo el mundo nos gusta quedar primero todo el mundo quiere llegar antes bueno eso es sano que hace que todos estemos despiertos espabilados pero no hay que equivocar equivocarse ni equivocar a los que no están viendo el sector Estados Unidos está cohesionado cuando hay cambios normativos todo el mundo aporta y luego hay que respetar pues la democracia y la mayoría y oye si la mayoría dice que hay que hacer tal cosa pues nada pues respetarlo democráticamente y fin pero yo creo que el sector está cohesionado Estados Unidos todo el mundo tiene oportunidad de hablar y de manifestarse y evidentemente pues los que son más grandes pues acaban convenciéndonos democráticamente a todos ya está pero con una sonrisa Miguel tú que querías hablar de las estrellitas gracias Eduardo no de las estrellitas has dicho tú que hables yo pero yo no tengo ningún problema no 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 contesto contesto que me gusta que me gusta el tema no yo no tengo una idea preconcebida porque evidentemente uno tiene que hacer un análisis profundo de todo esto lo que sí que tengo claro es que hemos entre todos hemos desprestigiado los nombres que han sido asignados en la nomenclatura a los aceites no al aceite a los aceites en general creo que la nomenclatura está bien pensada creo que no hay ningún problema el problema es que a lo largo de los años por nuestro idioma el castellano el español hemos tendido siempre a cortar las frases a cortar las palabras tú mismo vale y yo muchas veces en lugar de aceite de oliva y esto ha contaminado en general la información que hemos transmitido creo que hay que dar una pensada a todo esto yo no creo que haya que cambiar ni añadir más cosas porque al final estamos entrando en una dinámica en que aceite de oliva y el gen extra premium gourmet extraverde de no sé qué temprano de no sé cuánto de la malla final yo creo que hay que sentarse pegar una pensada a todo esto entre gente preparada para poder buscar la comunicación y lo que queremos transmitir de la mejor manera posible y yo creo que al final aquí falta mucha formación diaria de formación y formación e información vale es decir todo se llama aceite y a todo es aceite de oliva pero el jamón de jabugo y el jamón de pata negra el hueso no es jamón de pata negra es hueso no es al final todo se termina con aceite de oliva yo creo que lo que sí que hay que hacer es poner un poquito de orden a todo esto pero desde mi punto de vista lo que creo que hay que hacer es informar muchísimo al consumidor con campañas claras y concretas de realmente que es un virgen extra que es un oliva que es un aceite de orujo etcétera y posicionar realmente a la punta de lanza al que tira del carro al que hace que sea la grasa más saludable que existe al que hace que realmente esto empiece a lo que le pasó al mundo del vino hace 20 años ahora o hace 30 años con el aceite está pasando ahora con los aceites gracias a esos tempranos gracias a esas elaboraciones anticipando la cosecha gracias a todos esos valores aromas sabores componentes minoritarios que tiene el virgen extra que empiezan a conocerse realmente esa información es la que hay que transmitir con honestidad con veracidad con transparencia enseñar los procesos de elaboración un amigo me decía hace 40-50 años había dos cosas que eran tabú las cocinas de los restaurantes y las almazaras y las cocinas de los restaurantes hoy en día están todas abiertas para que todo el mundo veamos lo que están haciendo las almazaras en el sector en el que somos que solamente somos el 2% de las grasas mundiales y es que somos una cagarruta perdón por la expresión que al final nos vemos el ombligo parece que estemos aquí en un océano de la leche y oiga perdone que somos el 2% de las grasas mundiales la grasa más saludable pues algo tendremos que comunicar y mostrar lo que son pero mostrándolo desde esa imagen que tenemos que dar como país de sector agroalimentario en general más saludable del mundo con seguridad alimentaria con respeto medioambiental con seguridad jurídica que algunos con todo el tema de respeto medioambiental somos la despensa cualitativa del mundo y por lo tanto tenemos que ir ahí yo me niego a pensar que España no puede incrementar en general el porcentaje de virgen extras que tiene y ser per se la grasa sí o sí más saludable que hay en todo el mundo de la mires por donde la mires es que me niego a pensar que eso no puede ser posible pues no me lo creo sencillamente eso perfecto por la divagación pero bueno perfecto bueno pues Pepe te ha tocado la divagación ¿vale? ¿alguien quiere decir y no nos ah bien perdona Pepe no yo quería quería también intervinir con respecto a la cooperación hay una figura que de hecho parece que se va a implantar con la nueva PAC que es la organización de productores que existe ya en otros sectores de hecho hay un borrador del real decreto del año 2017 que mientras tuve yo en leerme aquello y se empezó a hablar se empezó a hablar de aquello y no sé por qué como aquí a los que a los que mueven el cotarro cuando no le interesa una cosa pues se deja de hablar de esa cosa que cuando le interesa de algo te la meten vamos y viene el orden del día entonces yo creo hoy más en una y bueno sabéis que fui cuando no sabéis yo fui presidente de un grupo o sea lo de integración tal yo creo hoy más en una integración de estrategia y por ahí puede ir una figura como esta organización de productores yo recuerdo que ese real decreto hablaba de 13 líneas en las que poder actuar en común de establecer líneas estratégicas pues desde la producción en el campo la almazara tema de calidad comercialización y tal eso una figura que no sea el grupo el gran grupo que le da el aceite y ya está que tenga cierto margen de maniobra más flexible pero que sí ponga una estrategia en común para poner en valor un producto quería apuntar ese tema que creo que va a venir y sobre la cualificación pues son varias no es una yo sigo perdona mirá ir pensando el resto en cómo vais a concluir con un minuto incluido Pepe o sea tú te dejo acaba con lo tuyo y después eres tú el último en acabar un minutito ya damos de mano disculpa Pepe en el campo el campo creo que es fundamental yo lo digo así yo creo que como mínimo producción integrada debería ser obligatoria es decir hay una cosa tan importante que tú tengas un asesoramiento técnico que es que además parece que al principio yo con la propia experiencia que es reticente ahora va a venir el perito este a decirme lo que le tengo que echar a la oliva eso ha pasado eso pasa así pero eso ha pasado a que como se ha dicho antes también el agricultor se implica en el proyecto el agricultor ve que eso es beneficioso que tal y es necesario entonces ese perfil de agrónomo en el campo creo que es fundamental por supuesto los técnicos de almazara el maestro de almazara con cualificación y bueno en todo tipo administrativo contable y el tema comercial por supuesto el tema comercial también es fundamental entonces no es una titulación son varias cada una en una etapa si buscar distintas actitudes y actitudes para distintos puntos también al principio del evento Eduardo lo decía también es cierto que hay que crear un marco un marco adecuado para que dentro de ese ámbito pues no se no se defienda la gente con vicio sino que lo que se haga es estandarizar las posiciones para poder defender eso también es importante ya para acabar empezamos si queréis un a ver un pequeño epílogo para concluir la la tarde empieza tú si quieres Eduardo vale yo voy a estar diez minutos diciendo amarga y pica amarga y pica amarga y pica amarga y pica pero una fórmula muy buena de hacer marketing además muy novedosa una publicidad eso dice Eduardo según yo en mi época la formación que tengo era especialidad en dirección dirección de empresas pero en el ámbito del marketing entonces para que se retenga hay que decirlo cuatro veces o sea te falta una amarga y pica mira y aún lo concreto esto es muy fácil quiero dar las gracias a mi departamento comercial son compañeros míos Josep Palau viene desde Barcelona compañero mío trabaja conmigo aquí todos los días otra es Ron Moreno viene de Venezuela ese es el departamento comercial Oscar Muñoz redes sociales community manager y Arturo Jiménez que es químico que trabaja responsable de calidad eso es una pequeña multinacional de pueblos de 800 habitantes totalmente de acuerdo con Pepe Gilabé tenéis que confiar en los presidentes en el capital humano esto va de personas no va de ladrillos no va de máquinas no va de hacer un bodega de 25 millones de kilos va de gestión a personas las cooperativas necesitan alguien con un perfil de recursos humanos que le dé valor que le dé ánimo que le dé inspiración y que venda un proyecto que sea sostenido que sea sostenible que sea social que además sea ilusionante porque todo esto va de que la gente tenga ilusión en el proyecto que está haciendo y luego llegan los resultados llega el dinero llegan todas las cosas pero primero que creerse el objetivo el proyecto la gente cohesionarlo y tener un equipo el Madrid cuando no tiene equipo pierde el logotipo solo no vale va de persona y la gente está comprando máquinas ladrillos y hacemos una inversión no sé qué no que están equivocados que esto no va de ser grande va de ser listo sino que tenés miedo a ser pequeño que tenés miedo a ser tonto ¿vale? como resumen gracias Eduardo muchísimas gracias Javier por favor gracias que le doy el micrófono ya sí de eso iba la conversación de hoy de que hacemos también las empresas pequeñas para poder subsistir y lo que hacemos es eso o ser listos y tener una idea clara y que se aclara esa idea funcione y generalmente eso te lleva a diferenciarte o te diferencias del mercado como estés trabajando lo mismo que trabaja el de primera división como decían antes pues claro como decía Miguel no me voy a ir a correr con Usain Bolt porque ya sé que ahí no tengo nada que hacer hay que diferenciarse y eso por desgracia pues hay muchas pequeñas empresas que le pasa lo que sobre todo pequeñas cooperativas de pueblo que no han salido del pueblo que piensan que su aceite es el mejor del mundo estas cosas que se siguen pensando de hace muchísimos años cuando los años se pegaban cuando los pueblos se pegaban pederas unos a otros porque mi pueblo es mejor vale y siguen no hacen nada nuevo por desgracia la sangre joven en los pueblos pequeños pues está faltando se va a las ciudades se va a estudiar y la mayoría no vuelven esa falta de de empuje de la juventud se está notando y puede que esas pequeñas empresas que siguen estando como siempre porque están tranquilos cerrando la almazara cuando han terminado y esperando a que alguien venga a comprarles a su casa eso es como lo del cuento de la rana que si echas una rana a un cazo con agua templada y le das fuego al final la rana se muere porque termina calentándose mucho el agua se duerme y se muere pero si la rana la echas en un agua hirviendo como está hirviendo está muy caliente salta de inmediato y sobrevive pues esas pequeñas almazaras que están dormitándose mientras el agua sigue subiendo de calor o hacen algo o tienen estrategias o se unen o tienen nueva nueva sabia entre sus filas o lo van a tener muy complicado nosotros somos un ejemplo de almazara muy pequeñita que cuando empezamos estábamos haciendo casi dos millones ahora hacemos cinco y hemos encontrado un hueco en el mundo que nos va bien creo que se puede hacer eso sí lo que decís al final se necesita mucha formación formación entre el personal que está en la amorturación formación en la gestión formación en la comercialización formación de los agricultores como detalle por ejemplo nosotros llevamos cuatro años con un boletín trimestral diciéndole a todos los agricultores que hagan cosas para no tener mosmoa en el aceite que nos va a mejorar la capacidad de venta yo todavía hay almazaras con las que hablo que no que lo del mosmoa le suena a chino todavía y es una cosa que en Centro Europa está está al cabo del día a cualquier feria que vayas está ahí pero es que todo el departamento de gestión ya no solo los comerciales el departamento de gestión entero sabe idiomas porque estás trabajando con todo el mundo o sea hace falta formación para hacer las cosas mal tirar la aceituna al suelo barrerla con un montón de piedras echarle un montón de sitio y hacerla en pante para luego refinar no hace falta formación ni hace falta prepararse ni hace falta personal pero pero estás muy expuesto si quieres hacer algo y que el futuro dependa un poco de ti y no de para dónde va la marea tienes que prepararte un poco muchas gracias Javier lo tenemos Eduardo casi ha sintetizado en pasión tu información y la experiencia Miguel ¿qué opinas? vamos allá bueno yo terminar con algunas frases que yo creo que que a nivel productivo hay que tener claro que es que la almazara es una industria alimentaria ¿vale? y esto es algo que hay que tener muy muy claro es una industria alimentaria con todo lo que conlleva esa palabrita ¿vale? esto es un alimento nos comemos ¿vale? por lo tanto hay que producir alimentos seguros ¿vale? sobre todo la aceituna para aquellos que no es es una fruta esto estoy hablando de un decálogo que salió hace en el año 1990 y como tal hay que tratarla ¿vale? y para ello para que se conozca que esto es así la formación que comentaba Javier es fundamental ¿vale? el productor es el pilar fundamental de todo esto tiene que saber la estrategia tiene que saber hacia dónde vamos tiene que formar parte de eso y participar en eso de manera activa ¿por qué? porque hay otra frase que me gusta no son mías son frases que a mí me quedan ahí que no se ama lo que no se conoce y no se conoce lo que no se ama ¿vale? y evidentemente ¿vale? uno mismo tiene que ser capaz de transmitir ¿vale? como productor toda la síntesis del proyecto ¿vale? y termino con una frase que me encanta que es de la madre Teresa de Calcuta yo lo gasto en algunas frases me encanta ¿vale? dice una gota en el océano y esta gota va por todo el tema de formación todo por aquello que nosotros podemos hacer desde nuestra posición una gota en el océano no es nada pero el océano sin esa gota sería menos ¿vale? cualquiera de las cosas que hagamos por pequeñitas que nos parezcan suman si el proyecto ¿vale? general la visión es la de la calidad ¿vale? y la de posicionar al virgen extra ¿vale? y a los zumos de aceituna como la grasa por antonomasia del mundo ¿vale? que creo que es lo que tenemos que hacer perfecto Miguel pues mira te voy a dar una te voy a dar una noticia importante que veo que no tenía ¿vale? el aceite de oliva por ejemplo en un lago de una hectárea aproximadamente que haya turbulencias dos gotitas de aceite de oliva cortan esas turbulencias por lo tanto una gota en el océano en fin a lo mejor no ayuda pero una gota de aceite de oliva en un lago hace que acaben las turbulencias y calman calman las heridas o sea el aceite está científicamente comprobado está científicamente comprobado acaba con la tensión del agua sin ningún tipo de pero bueno gracias por tu aportación no lo sabía no lo sabía no lo hice no hice yo la prueba la verdad pero si lo leí y pude comprobarlo ¿vale? si lo leí y pude comprobarlo y ya por último Pepe por favor cierra tú con tu aportación si te parece aparte de las muchas que ha hecho ya durante el evento un honor cerrarlo bueno yo quiero lanzar un mensaje de optimismo es verdad lo que ha dicho Eduardo estamos flagelándonos a todas horas yo creo que el sector el sector no me gusta esa frase bueno vamos a dejarlo el sector tiene gran futuro tiene gran futuro se ha dicho es una mínima parte de la grasa que se consume en el mundo es la más saludable y a poco por supuesto lo que sí tenemos es que cambiar muchas cosas empezando por los propios socios yo como cooperativista y presidente de cooperativas el agricultor el socio tiene que implicarse mucho más en la gestión de su cooperativa no vale con quejarse en la esquina o en la barra de rato tiene que implicarse y el consejo rector en este caso pues tendrá que moverse lo que no vale es seguir haciéndolo de toda la vida aquí hemos hablado de muchas estrategias para poder diferenciarnos para poner en valor nuestro aceite no vale seguir como ha dicho Javier echando la cita en el suelo no sé qué venderle al corredor cuando viene a comprarte y no sé qué y no sé cuánto es decir tiene que implicarse entonces el socio insisto tiene que implicarse y el consejo rector tendrá que adaptarse a los nuevos tiempos o quizás pues algunos tengamos voy a meterme yo que dejar paso a otro con otro tipo de mentalidades vale eso se va trasladando a escalas mayores los grupos que parece que aquí pues le hemos venido a los grupos simplemente tendrán que hacérselo mirar su estrategia sobre todo algunos no nos vamos a meter todos en el mismo en el mismo saco entonces todo yo siempre lo digo toda estrategia que no repercuta finalmente en la liquidación del agricultor para mí es fallida no es válida puede haber mucha gente viviendo por medio y viviendo muy bien y no sé qué pero si no llega al agricultor por mucho bombo que le den al tema eso no es válido y no funciona entonces yo sí defiendo que una cooperativa con tamaño medio nosotros nos hemos dicho estamos ya en 24 25 millones de producción hace un año estábamos en la mitad vamos progresando insisto tenemos tamaño para acometer cualquier tipo de proyecto desde el campo pasando por almazara lo que hemos dicho las plantas de compostaje incluso proyecto comercial hombre que no sea suministrar millones de litros a una gran distribución a unos precios ridículos ya me he ido a los negativos no tú has puesto las condiciones tú vas a seguir la cadena la ley de cadena de valores perfecto pues muchísimas gracias una cosa que se me ha olvidado y no se me perdonaría jamás en la vida porque además me mando un whatsapp y es cierto solo una cosa no nos olvidemos nunca de un aspecto fundamental la cultura en el torno a los aceites de oliva nuestro patrimonio cultural país es que me ha pasado un whatsapp que me ha pegado en la oreja digo verdad que siempre se me olvida pero es que es cierto no se nos olvide por favor la cultura es fundamental tenemos que saber nuestra historia de donde venimos para poder saber donde vamos y la cultura es un pilar fundamental lo que tenemos en este país no está en ninguna otra parte del mundo y tenemos que darlo a conocer totalmente de acuerdo con Paco Lorenzo y contigo Miguel Paco un abrazo desde aquí como estamos en el último minuto de oro que es el que vale y quiero aprovechar una cosa que ha dicho Pepe que me parece fundamental y nada un minuto un minuto además para los que no han estado acompañando toda la tarde que 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 a los tíos les gusta mucho porque están muy callados vale aparte del precio del aceite aparte del precio del aceite que está muy bien que las empresas cooperativas grupos lo que sea que tenemos la obligación moral y ética de pagar muy bien compitiendo y tal ojo que los agricultores sobre todo los socios miren el valor de su compañía que no solo es el aceite que es el valor de tu participación del valor de tu empresa que la gente se queda solo mirando el precio del aceite y no ve el resto en cualquier empresa el accionista ve el valor de su empresa y luego miramos lo que hace la empresa pero que vale mi empresa que deuda tiene mi empresa que participación tengo yo en mi empresa vale porque esto va de empresa no solo de mirar el aceite que el aceite a veces pues oye por 5 centimillos más pues parece que somos buenos el valor de la empresa que no lo mira la gente debe de mirarlo que tú cuando llegas a un pueblo como este con un millón y medio de euros tienes 15 millones de valor en activos y eso se queda en el patrimonio del socio y del pueblo vale como consejo fijación perfecto y patrimonial fijación claro y patrimonial claro completamente de acuerdo bueno pues ya está ahí tenemos ya la receta veo que no necesitéis moderador o sea que realmente bueno pues muchísimas gracias a los cuatro vale un abrazo muy fuerte y seguimos seguimos cascando he aprendido bastante esto la verdad es que ha sido todo un honor compartir con vosotros la tengo con Lima con Perú que allí son 6 horas 6 horas menos yo os contaré lo que ocurre por allí también vale fenomenal un abrazo muchas gracias un abrazo muy fuerte que vaya muy bien vale hemos roto el discurso oficial esto yo no sé esto la línea oficial la hemos roto toda un abrazo un abrazo muy fuerte que vaya muy bien adiós adiós gracias Gracias.